Hola, me alegra darte la bienvenida a mi canal, Mundo de Historias. Tengo muchas historias de vida interesantes que quiero compartir contigo. Disfruta escuchando. El día de hoy no fue agradable en cuanto al clima. Desde la mañana estuvo nublado y bastante fresco, pero al mediodía las nubes se disiparon un poco y el sol empezó a asomarse, tratando de calentar un poco los árboles y flores helados. Por la tarde, el cielo volvió a cubrirse de nubes grises y comenzó a caer una llovizna fría y fina. Debido a los caprichos del clima, Basilio Castro tuvo que ir a casa para cambiarse el traje ligero por uno más cálido y ponerse un abrigo. Esta noche estaba invitado a una cena en honor al aniversario de la señora Sánchez. Cabe decir que Basilio estaba muy sorprendido por dicha invitación. Resulta que los esposos Sánchez habían sido amigos de los padres de Basilio hace mucho tiempo e incluso fueron socios comerciales. Luego, sus caminos se separaron y no se comunicaron durante algún tiempo. Aunque no hubo peleas ni desacuerdos importantes entre ellos. Simplemente, el padre de Basilio encontró una sociedad más beneficiosa y el señor Sánchez prefirió otro rumbo para su negocio. La madre de Basilio y la señora Sánchez se hicieron visitas durante algún tiempo, pero pronto éstas se volvieron muy raras y luego cesaron por completo. Solo en las festividades se llamaban para interesarse por la salud mutua y la de sus familiares, pero ya eran llamadas más por respeto que por amistad. Cuando ayer el mensajero entregó la carta con la invitación, Basilio se sorprendió mucho y al principio incluso pensó que era una broma. Pero al ponerse en contacto con la secretaria de la familia Sánchez, se dio cuenta de que realmente estaba invitado a la cena. Esta mañana, sumido en la resolución de sus problemas laborales, Basilio prácticamente olvidó la visita que tenía pendiente. Pero cuando, ya por la tarde, ojeó el calendario, notó una nota hecha por su propia mano, cena en casa de la familia Sánchez. Sorprendido, intentó terminar todos sus asuntos lo más rápido posible y se fue a casa para arreglarse. Ahora Basilio estaba frente al espejo, ajustando su abrigo. Bueno, veamos qué sorpresa me han preparado los viejos amigos, pensó y salió rápidamente de la casa. Al mirar su reloj, Basilio se dio cuenta de que estaba un poco retrasado. Aceleró el paso y, tratando de evitar los atascos, se apresuró por las estrechas calles de su ciudad. Gracias a los esfuerzos de su padre, Basilio Castro tenía un pequeño capital, pero no quiso continuar con el negocio familiar. Recordaba bien cómo, hace mucho tiempo, después de pensarlo mucho, decidió que había llegado el momento de discutir este asunto. Una noche, cuando sus padres, como de costumbre, estaban sentados en el despacho de su padre, haciendo un balance del día y planeando el siguiente, Basilio abrió la puerta y se detuvo en el umbral. Papá, mamá, ¿puedo hablar con ustedes? Claro, Basilio, respondió su padre, dejando a un lado los papeles. ¿Qué ocurre? Lo he estado pensando mucho, comenzó a decir Basilio, acercándose a la gran mesa de roble y sentándose en la silla maciza. Sé que esto puede no gustarles, pero no quiero continuar con el negocio familiar. Su padre frunció el seño e intercambió una mirada preocupada con la madre de Basilio. ¿A qué te refieres, hijo? Preguntó su madre, dejando a un lado el libro que estaba leyendo. Quiero cumplir mi sueño de la infancia, dijo Basilio, tratando de que su voz sonara firme. El comercio nunca me ha apasionado y ahora, cuando se trata de la universidad, preferiría estudiar medicina. Siempre he querido ser médico, no dedicarme a los negocios. ¿Médico? Repitió su madre, mirando ansiosamente el rostro de su hijo. Basilio, ¿estás seguro de esto? Es una decisión seria. Sí, mamá, estoy seguro, respondió Basilio. Me irrita todo lo relacionado con contratos, proveedores y demás, me hace feliz ver que una persona está sana y que es feliz por ello. ¿Es por aquella vieja historia con la abuela? La madre intercambió una mirada con su padre. Pensé que era solo un capricho infantil y que se te pasaría con los años. No lo sé, mamá, Basilio se frotó pensativo la nariz, quizás eso también haya influido. Su padre guardó silencio, reflexionando sobre las palabras de su hijo. Finalmente, suspiró profundamente y miró a Basilio a los ojos. Es tu vida, Basilio, dijo lentamente. Siempre esperé que continuaras con el negocio que yo empecé. Pero si realmente quieres ser médico, no te lo impediré. Gracias, papá, dijo Basilio con alivio. Te agradezco por todo lo que has hecho por mí y estoy seguro de que Pancho se encargará del negocio perfectamente. Pancho era el hermano mayor de Basilio, a quien su padre nunca había visto como su sucesor, ya que, en su opinión, era impaciente y carecía de instinto para los negocios. ¿Pancho? Repitió sorprendida la madre. ¿Crees que está preparado? Pancho siempre ha sido talentoso en gestión y estrategias, respondió Basilio. Creo que lo subestiman mucho. Especialmente ahora que ya es un adulto. Si es así, asintió el padre, como si tomara una decisión difícil. Entonces los apoyaré a ambos. Pero recuerda, Basilio, el camino de un médico no es fácil. Tendrás que estudiar y trabajar mucho. Estoy preparado, dijo Basilio con firmeza. Sé que será difícil, pero créanme, dentro de unos años, todo el mundo conocerá a Basilio Castro como un buen médico en nuestra ciudad. La madre se levantó y lo abrazó, con lágrimas brillando en sus ojos. Siempre te apoyaremos, susurró. Estamos orgullosos de ti. Gracias, mamá, Basilio sintió un calor en su pecho. No los defraudaré. Unos días después, Basilio se reunió con su hermano en la oficina familiar. Pancho ya lo esperaba, sentado detrás de la gran mesa llena de documentos. Pancho, hable con los padres, comenzó Basilio, cerrando la puerta detrás de él. ¿Y cómo lo tomaron? Preguntó Pancho sin apartar la vista de los papeles. Al principio, papá estaba en shock, pero al final me apoyaron, respondió Basilio, sentándose frente a él. Ya presenté mi solicitud a la Universidad de Medicina. ¿Y tú estás listo para asumir una responsabilidad tan grande? Después de todo, el destino de nuestra familia estará en tus manos. Por supuesto, Pancho levantó la vista y sonrió. No te preocupes, Basilio. Podré demostrar a nuestros padres que no se equivocaron al confiar en mí. Así comenzó una nueva etapa en sus vidas. Pancho y su padre comenzaron a gestionar el negocio familiar, mientras que Basilio se dirigió hacia su sueño de convertirse en médico, sabiendo que su familia siempre estaría a su lado, apoyándolo en cualquier emprendimiento. Por cierto, Basilio había soñado con ser médico desde la infancia, con curar a las personas y prolongarles la vida. Este sueño no surgió sin razón. Cuando era muy pequeño, su padre y su madre estaban ocupados desarrollando su negocio, viajaban frecuentemente y casi no tenían tiempo para criar a sus hijos. Basilio y Pancho fueron criados por su abuela, la madre de su madre. Ella amaba tanto a los niños, especialmente a Basilio, que les permitía hacer cualquier cosa. Una vez, Pancho, que era cinco años mayor que su hermano, propuso hacer un espectáculo de fuegos artificiales en el jardín frente a la casa de su abuela. Escucha, Basilio, Pancho le guiñó un ojo a su hermano con picardía, hagamos una sorpresa para la abuela. Se alegrará con este espectáculo de luces. Basilio, que apenas tenía seis años en ese momento, aceptó con alegría. Fue con su hermano al garaje del padre de Martín, amigo y compañero de clase de Pancho, que vivía cerca. Allí, en el garaje, los chicos encontraron los materiales e instrumentos necesarios, además de algunos libros y artículos científicos sobre la fabricación de fuegos artificiales. Todos descubrirían después, tras lo sucedido, por qué este hombre tenía esas cosas. Resultó que el padre de Martín era un entusiasta de la física y la pirotecnia. A menudo organizaba espectáculos de fuegos artificiales en festividades y tenía un permiso especial para ello. Basilio. Guardaba sus cosas en un viejo garaje, cerrado con llave, y Martín había tomado la llave sin permiso. Los chicos decidieron intentar hacer los fuegos artificiales ellos mismos, sin pensar en las consecuencias. ¿Pancho, estás seguro de que esto es seguro? Preguntó Basilio, observando cómo su hermano y su amigo colocaban en una caja el cohete que habían fabricado el día anterior. Claro que sí, Basilio, respondió Pancho con una sonrisa confiada. Lo revisé todo, leí las instrucciones. Será divertido. La abuela, para quien se estaba preparando este espectáculo, no sospechaba nada y estaba horneando un pastel en la cocina. Los niños, mientras tanto, cavaron un pequeño hoyo, instalaron el cohete y tiraron de la cuerda. Y así, cuando el cohete casero estaba colocado en el jardín frente a la casa y ya estaba listo para ser lanzado, Pancho sacó un encendedor. ¿Listo? Le preguntó, mirando ceremoniosamente a su hermano menor. Listo, asintió Basilio, cuyo corazón latía rápido de anticipación y emoción. Pancho se inclinó y encendió la mecha, y, agarrando a Basilio de la mano, corrió junto con su amigo a esconderse detrás de la casa. La llama recorrió fácilmente la mecha hasta llegar al cohete y luego se detuvo. No pasó nada. Pancho y su amigo asomaron la cabeza por la esquina de la casa, esperando que el cohete despegara, mientras que Basilio, impaciente, decidió acelerar el proceso y se dirigió valientemente hacia la plataforma de lanzamiento, donde hacía un momento había desaparecido la punta de la mecha encendida. Basilio, detente. Gritó Pancho al notar el movimiento de su hermano. Espera, Pancho, no funciona. Le respondió Basilio, sin reducir el paso. En ese momento, la abuela, que estaba en la cocina, miró por la ventana y vio a Basilio acercarse a un objeto que no entendía. Decidida a averiguar qué era, salió de la casa y se dirigió hacia Basilio. Basilio, ¿qué estás haciendo ahí? Preguntó la abuela, acercándose a su nieto mientras miraba a su alrededor. Basilio apenas tuvo tiempo de volverse cuando se escuchó un extraño sonido, parecido al siseo de una serpiente. La abuela corrió hacia adelante, abrazando a Basilio y dándole la espalda al objeto extraño. Entonces ocurrió la explosión. La tierra tembló, y Basilio sintió como la abuela era lanzada hacia atrás. El cohete, que nunca despegó, explotó en el suelo, hiriendo gravemente la espalda de la abuela y quemándole las piernas. La abuela, perdiendo el conocimiento, cayó sobre el césped del jardín, cubriendo con su cuerpo a Basilio, quien gritaba de miedo. Cuando Basilio volvió en sí, había escombros por todas partes, y en el jardín había un gran agujero carbonizado. Cerca, yacía la abuela, con sangre corriendo por su espalda a través de su vestido desgarrado. Basilio, ¿estás bien? Gritó Pancho, corriendo hacia su hermano. Basilio estaba sentado en la hierba, aturdido y asustado, señalando en silencio a la abuela. Los vecinos se acercaron corriendo al escuchar el ruido, los gritos y ver el humo, llamando al abuelo y a los padres de Pancho y Basilio. La abuela fue salvada, los niños fueron severamente castigados y se les dio una charla sobre las reglas de comportamiento, y a Basilio se le ordenó cuidar de su abuela. Mamá, por favor, déjame cuidar de la abuela yo mismo, suplicó Basilio cuando sus padres discutían el plan de rehabilitación. Tengo que hacer algo por ella. Pero, Basilio, es un trabajo complicado, respondió la madre, mirando a su hijo con preocupación. Ya hemos contratado a una enfermera. Ayudaré a la enfermera, insistió Basilio. Quiero ser útil. Por favor, mamá. Dale una oportunidad, Beatriz, dijo el padre, poniendo una mano en el hombro de su esposa. Esto es importante para él. Desde entonces, Basilio ayudaba a la enfermera contratada a tratar las quemaduras y heridas, trayendo vendas y soluciones. Observaba con atención cada uno de sus movimientos, tratando de memorizar todos los procedimientos. Eres un verdadero ayudante, Basilio, le sonreía a la enfermera, viendo su esfuerzo. Tienes talento. Cuando las heridas empezaron a sanar, Basilio suplicó a sus padres que le permitieran cuidar el mismo a su salvadora. Después de todo, si la abuela no lo hubiera protegido aquel día, las consecuencias habrían sido mucho peores. Abuela, te hice un té, dijo Basilio, llevando una bandeja con tazas y pasteles. Esto debería ayudar. Gracias, mi querido, susurró la abuela, sonriendo a pesar del dolor. Eres tan considerado. Perdóname, dijo Basilio mientras le arreglaba la manta a la abuela y la besaba en la mejilla cálida. Es por mi culpa que ahora estás en la cama y no horneando pasteles para nosotros. No te preocupes, mi querido Basilio. La abuela miró a su nieto con ternura. Lo importante es que todo salió bien y todos estamos vivos. La abuela sonreía, pero Basilio sabía que le dolía, y él deseaba tanto enmendar su culpa y aliviar su sufrimiento. Preparaba tés deliciosos para su salvadora, hacía sándwiches e incluso le leía cuentos, aunque apenas había aprendido a hacerlo. Basilio, serás un gran médico, decía la abuela cuando él leía con esfuerzo. Ya estás curando mi corazón. Este incidente dejó una marca imborrable en el alma de Basilio. Nació en él el deseo de aliviar el sufrimiento de las personas, curándolas, un deseo que se hizo cada vez más fuerte con el paso de los años. Basilio leyó mucho sobre medicina, estudiaba con excelencia e incluso trabajaba como voluntario en el hospital local. Los padres lo consideraban un sueño infantil y no le daban mucha importancia al interés de su hijo. Pero después de que Basilio insistió firmemente en su decisión, negándose a continuar con el negocio de su padre, ambos comprendieron lo serio que era su interés. Basilio ingresó fácilmente en la facultad de medicina y luego en la universidad, y, tras varios años, comenzó a hacer realidad su sueño. Cada vez que terminaba un largo día de trabajo, recordaba a su abuela, quien lo había salvado. Su valentía y amor quedaron para siempre en su corazón, motivándolo a ayudar a los demás y a buscar la excelencia en su profesión. Ahora tenía su propia clínica, pequeña pero suya, donde pasaba días y noches, soñando con que algún día se convirtiera en su negocio familiar. Basilio giró en la calle principal, recordando los detalles de aquella lejana historia. Los recuerdos se mezclaban con el presente, y la próxima visita a la familia Sánchez le provocaba una leve inquietud. Debido a su constante ocupación, Basilio no tenía tiempo para divertirse en clubes nocturnos ni en fiestas. No tenía una pareja estable y, a pesar de sus casi 35 años, aún no se había casado, a diferencia de su hermano Pancho, que ya se había casado, divorciado y vuelto a casar, teniendo cuatro hijos, dos de cada matrimonio. Ahora, mientras se dirigía a la mansión de la familia Sánchez, Basilio intuía en el fondo de su mente a que se debía todo esto. La familia Sánchez tenía dos hijas en edad de casarse. Una de ellas tenía unos 25 años, y la otra un par de años menos. Entendiendo que Basilio era una muy buena opción para cualquiera de las hijas, el señor Sánchez decidió presentárselas, con la esperanza de que algo funcionara. Pero, ¿cómo hacerlo si Basilio casi nunca salía de su casa y pasaba la mayor parte del tiempo en el trabajo? Así surgió la idea de una cena de gala. Llegó a la mansión de la familia Sánchez cuando ya había oscurecido. Basilio condujo hasta los grandes portones, que se abrieron de inmediato, dejándolo entrar al patio. Siguiendo el camino pavimentado, llegó al estacionamiento detrás de la casa y se detuvo en uno de los espacios disponibles. Al bajar del coche, miró a su alrededor y quedó encantado por el cuidado y la belleza del patio que se extendía ante él. Las cuidadas sendas peatonales, hechas de pequeños guijarros y iluminadas por luces de colores, creaban una atmósfera acogedora. Los árboles y arbustos estaban perfectamente podados, y entre ellos se podían ver pequeños parterres de flores. La pequeña mansión impresionaba por su arquitectura y diseño. Todo hablaba del buen gusto de los dueños y de su considerable bienestar. Un lacayo salió a recibir a Basilio y lo condujo hasta la puerta del salón, donde ya lo esperaban. —¡Basilio, querido! —exclamó la voz de la señora Sánchez. Se acercó a él y lo abrazó como si fueran los mejores amigos. —¡Qué alegría verte! —Señora Sánchez, un placer estar aquí —respondió Basilio, sintiendo una ligera incomodidad por tan cálido recibimiento. —Por favor, llámame Blanca. —Ven, te presentaré a los demás. Después de los saludos y felicitaciones de rigor, Basilio entregó un regalo a la anfitriona y entró en el salón, donde ya se habían reunido unos pocos invitados. Le presentaron a Basilio y lo presentaron a las hijas de la familia Sánchez. Eran unas chicas bastante atractivas y bien educadas. Solo había un detalle que las desmerecía, su tamaño. Ambas eran de baja estatura, robustas, bien alimentadas, con mejillas regordetas y ojos pequeños. A Basilio no le atraían las chicas de ese tipo, pero su educación le impidió mostrarlo abiertamente. Tomó una copa de champán de la bandeja de un camarero y miró a su alrededor en busca de rostros conocidos. Fue entonces cuando vio al señor Torrado, quien recientemente había sido tratado en su clínica. El señor Torrado estaba inmerso en una conversación sobre una reciente excursión de pesca, compartiendo sus impresiones. Al ver que Basilio se dirigía hacia ellos, el señor Torrado interrumpió su conversación y saludó amablemente al médico. Basilio, qué alegría verte, exclamó el señor Torrado, extendiendo su mano. ¿Cómo estás? Buenas noches, señor Torrado, respondió Basilio, estrechándole la mano. Todo bien, gracias. ¿Y usted, cómo está de salud? Oh, gracias a usted me siento de maravilla, sonrió el señor Torrado. Mi hija sigue diciendo que usted es un verdadero médico milagroso. Me alegra escuchar eso, respondió Basilio con una sonrisa. Siempre es gratificante cuando los pacientes se recuperan. Permítame presentarle a mis amigos, continuó el señor Torrado, señalando a su grupo. Este es Leonardo y esta es Nina, nuestros viejos amigos. Mucho gusto, asintió Basilio, intercambiando apretones de manos. Intercambiando un par de frases sobre salud con ellos, Basilio estaba a punto de quedarse en esa compañía cuando se le acercó una de las hijas de la familia Sánchez, Verónica. Señor Castro, ¿puedo hablar con usted? Preguntó ella, sonriendo con timidez. Por supuesto, señorita Sánchez, respondió Basilio, alejándose un paso del grupo del señor Torrado. ¿En qué puedo ayudarla? Por favor, llámeme Verónica, dijo ella. Quería agradecerle por haber venido. Mi madre está muy feliz de verlo aquí. Gracias por la invitación, Verónica, respondió Basilio. Su madre es una mujer maravillosa y me alegra estar aquí hoy. Mi madre ha hablado mucho de usted y de su clínica, dijo Verónica, sonrojándose. Dice que usted es un verdadero profesional. Gracias, Verónica. Es agradable escuchar eso, respondió Basilio, ligeramente avergonzado por sus cumplidos. También sé que su familia no tiene relación alguna con la medicina. Su padre tiene un buen negocio comercial. ¿Cómo decidió convertirse en médico? Es tan difícil. Continúo Verónica. Yo siempre me he interesado en la medicina, pero nunca me atrevía a seguir ese camino. Tal vez es mi vocación, Basilio sonrió al ver su genuino interés. Mi trabajo es una lucha constante por la salud de los pacientes. Cada día trae nuevos desafíos, pero es increíblemente satisfactorio ver cómo la gente se recupera gracias a tus esfuerzos. Verónica escuchaba atentamente, asintiendo al compás de sus palabras. Suena tan inspirador, dijo ella cuando Basilio terminó. Debe requerir mucha fuerza y paciencia para convertirse en un buen médico. Sí, no es fácil, coincidió Basilio. Pero si tienes pasión por ello, estás dispuesto a superar cualquier dificultad. Doctor Basilio interrumpió su conversación el señor Sánchez, acercándose. Es un placer verlo en nuestra casa. Espero que todo esté de su agrado. Gracias, señor, respondió Basilio, girándose hacia él. Tienen una casa maravillosa y una atmósfera muy acogedora. Me alegra oír eso, sonrió el señor Sánchez. Por favor, siéntase como en casa. Si necesita algo, solo dígamelo. El padre de Verónica se dio la vuelta y se alejó hacia los invitados. Basilio observó nuevamente con atención. La velada transcurría en un ambiente agradable, los invitados conversaban, reían y recordaban viejos tiempos. Sin embargo, Basilio no podía deshacerse de la sensación de que detrás de todo esto había algo más, y tenía razón. Apenas el señor Sánchez se alejó hacia los invitados, Verónica volvió a aparecer junto a Basilio. Tomándolo del brazo, lo llevó al balcón. Intentando continuar la conversación, comenzó a hablar sobre sus aficiones. Sabes, Basilio, este patio lo cuidamos mi hermana y yo, comenzó a decir ella con una ligera sonrisa. A ambas nos gusta el diseño y amamos dibujar. Es nuestro pequeño pasatiempo. Basilio apenas escuchaba a la chica, pero observaba atentamente el patio. Notó un pequeño estanque con nenúfares al fondo y, para mantener la conversación, preguntó. Es muy bonito. ¿De dónde salió ese estanque? Verónica se alegró por la oportunidad de hablar con Basilio por más tiempo y comenzó a contar entusiasmada la historia del estanque. Ese estanque estaba aquí antes de que naciéramos, comenzó ella. Nuestro abuelo era un jardinero maravilloso y soñaba con crear aquí un pequeño rincón de la naturaleza. Él mismo cavó el estanque y plantó los nenúfares. Mi hermana y yo continuamos su labor, lo cuidamos, lo limpiamos y añadimos nuevas plantas. Mientras Verónica relataba emocionada la historia familiar, al balcón salió una chica que Basilio no había notado entre los invitados. Llevaba un vestido azul que realzaba su figura y zapatos de tacón del mismo color. Se acercó a la barandilla del balcón y, al escuchar la historia de Verónica, miró hacia el estanque con nenúfares. Luego, se volvió hacia Basilio y la señorita Sánchez. Buenas noches, dijo ella cortésmente, sonriendo. Verónica la fulminó con la mirada y la chica se apresuró a salir del balcón. ¿Quién es ella? Preguntó Basilio cuando la desconocida se fue. Oh, es Emigdia, respondió Verónica con evidente desprecio en la voz. Ella no es de nuestro círculo. Basilio asintió, pero algo dentro de él se agitó. Sintió el deseo de saber más sobre Emigdia. Después de esperar unos minutos, se disculpó con Verónica y entró en el salón. Los invitados, divididos en pequeños grupos, conversaban mientras disfrutaban de bebidas y aperitivos. La chica que había estado en el balcón ya no se veía por ningún lado. Decidido a averiguar quién era esa joven, Basilio se acercó al señor Torrado. Señor Torrado, ¿podría decirme? Comenzó a decir Basilio, pero el señor Torrado se apartó un poco. Detrás de él, sentada en un sillón, estaba la chica del vestido azul. Basilio se sintió algo decepcionado, la belleza de la joven le pareció artificial, casi de muñeca. Pensó que se trataba de una de esas chicas superficiales que creen que su belleza les permitirá conquistar todos los corazones masculinos. Ah, está hablando de Emigdia, dijo el señor Torrado al notar su mirada. Permítame presentarla, es mi hija, el señor Torrado presentó a la chica a Basilio. Recientemente regresó de la universidad, donde se graduó con honores. Emigdia se levantó, y sus mejillas se sonrojaron. Esto cambió al instante su rostro, haciéndolo parecer más natural. Al parecer, el color azul de su vestido no le favorecía bajo la tenue iluminación del salón en casa de los Sánchez, lo que le daba a su rostro una expresión porcelanosa. Basilio Castro, el médico que atiende a su padre. Sí, he oído hablar mucho de usted y de sus manos prodigiosas. Mi padre ha hablado maravillas de usted y de su clínica. Basilio observó sus ojos ligeramente almendrados, su cabello oscuro cuidadosamente peinado, sus manos delicadas con dedos esbeltos en los que brillaban un par de anillos. Por cierto, Diego Torrado tomó a su hija del brazo y continuó con una expresión orgullosa. Ella recientemente defendió su tesis en biología. Se especializa en investigaciones en el campo de la ecología, explicó el señor Torrado. Basilio se sintió incómodo por sus pensamientos anteriores sobre una cazadora de corazones. Decidió continuar la conversación. ¿Se dedica a la biología? Comenzó, tratando de mostrar interés. Sí, así es, respondió ella, sonriendo. Me dedico a la investigación en ecología. Principalmente estudio el impacto de las condiciones urbanas en la biodiversidad. Eso es muy interesante, admitió Basilio. Yo soy médico, pero siempre he admirado a las personas que se dedican a la ciencia. Gracias, Emigdia se sonrojó un poco. Su profesión también merece un gran respeto. Usted salva vidas. Exagera, sonrió Basilio. Pero realmente amo mi trabajo. Se acercaron a una ventana y continuaron conversando, encontrando cada vez más temas en común. Basilio se dio cuenta de que Emigdia no era en absoluto lo que había imaginado. Su belleza de muñeca era solo una fachada para una joven inteligente y apasionada, que sabía lo que quería en la vida. ¿Qué le parece si damos un paseo hasta el estanque del que tanto habló Verónica? Propuso Basilio cuando decidieron salir a tomar aire fresco. Claro, con mucho gusto, respondió Emigdia, dejando su copa vacía en la bandeja de un camarero que se acercaba. Estaban a punto de salir del salón, cuando Basilio notó de reojo a Verónica y su madre, a unos pasos de ellos, discutiendo la situación. Invitaron a un anciano, y él trajo a su hija, escuchó de repente Basilio. ¿Cómo hacemos para echarla? Entonces, Basilio volvió a mirar a su alrededor y, para su sorpresa, notó que entre los invitados no había ninguna otra mujer soltera, excepto las hijas de la familia Sánchez e Emigdia. Quieren casarme en contra de mi voluntad, pensó una vez más, convencido de su suposición. Al darse cuenta de que su salida con Emigdia podría provocar un escándalo, Basilio hizo un gesto llamando al camarero y se volvió hacia Emigdia. Parece que no están muy contentos con su presencia aquí, dijo, señalando con la cabeza hacia la dueña de la casa y su hija, a quienes ya se les había unido el señor Sánchez con su otra hija. Espero poder verla en otra ocasión y en otro lugar, dijo Basilio casi en un susurro. La invito a cenar, si no le molesta. Emigdia demostró ser lo suficientemente astuta e intuitiva. Al asomarse ligeramente detrás de Basilio y notar a la familia Sánchez discutiendo algo en la esquina de la habitación, asintió. Basilio discretamente sacó su tarjeta de presentación y se la metió en la mano a Emigdia. Cuando tenga tiempo, llámeme, estaré encantado de recibir su llamada. Pero por ahora, le pido disculpas. Un camarero se acercó a ellos con bebidas. Basilio le entregó una copa a Emigdia y tomó otra para sí mismo. La chica volvió a sentarse en el sillón, escondiéndose detrás de su padre, mientras Basilio, con su cóctel en mano, salió al balcón. Poco después, se le unió Verónica. ¿De qué hablabas tan amablemente con la hija del señor Torrado? Preguntó Verónica con una mezcla de curiosidad y enfado en los ojos. Basilio decidió no ser grosero con la hija de la anfitriona. No hablamos mucho, solo intercambiamos algunas palabras sobre la salud de su padre. ¿Por qué te preocupa tanto? Basilio quiso dejar claro que tenía la situación bajo control. Verónica se sonrojó. Solo preguntaba. ¿Te gustaría que te presentara a mi hermana? Basilio asintió, y Verónica se fue. Mirando el camino que llevaba a la casa, Basilio vio un destello del vestido azul y, poco después, un pequeño coche salió de la propiedad de la familia Sánchez. De inmediato supo que era Emigdia quien se había ido para evitar tensiones. Verónica regresó al balcón con su hermana. Esta es Conchita, mi hermana menor. ¿Te gustaría que te mostremos nuestra acogedora casa? Ofreció Verónica. Basilio aceptó de mala gana. Consideró que irse en ese momento sería descortés, aunque luego se reprochó su falta de determinación. Acompañado por las hermanas, Basilio atravesó el salón y salió a un amplio pasillo, cuyas paredes estaban adornadas con costosas pinturas enmarcadas en oro. Verónica comenzó a hablar con entusiasmo sobre su linaje, mientras su hermana menor desaparecía en algún lugar. Sabes, nuestra familia siempre ha estado orgullosa de sus raíces, comenzó Verónica, señalando una de las pinturas. Este es nuestro tatarabuelo, fue un abogado famoso en Londres. Impresionante, respondió Basilio, aunque sus pensamientos estaban en otra parte. No podía dejar de pensar en Emigdia y lamentaba que ella se hubiera ido tan apresuradamente. Tras recorrer el pasillo, Verónica y Basilio llegaron al otro lado de la casa, donde apenas llegaban los sonidos de la música y las voces de los invitados. Aquí guardamos nuestras reliquias familiares más preciadas, dijo Verónica, abriendo una puerta maciza que daba a una pequeña pero lujosamente decorada sala. Estos objetos nos recuerdan el pasado y nos inspiran para el futuro. Basilio examinó los objetos antiguos, pero su atención volvía una y otra vez a Verónica, quien seguía hablando sin parar. Evidentemente, ella intentaba impresionarlo, pero él tenía la sensación de que todo este recorrido no era más que una distracción para apartarlo de sus pensamientos sobre Emigdia. ¿Realmente te impresiona nuestra historia, Basilio? Preguntó Verónica, intentando captar su mirada. —Sí, tu familia tiene una historia muy rica, respondió Basilio, tratando de ser cortés. —Es realmente impresionante. —Me alegra que pienses así, sonrió Verónica. —¿Te gustaría ver algo más? —Sabes, Verónica, creo que por hoy ya he tenido suficientes impresiones, dijo Basilio, intentando ser delicado. —Necesito descansar un poco. —Asintió y se dirigió de vuelta hacia los invitados, sintiéndose incómodo y cansado de toda esta fachada. —Claro, respondió rápidamente Verónica, decepcionada pero aún sonriendo. —Te propongo que tomes un descanso y te refresques. —Conchita apareció trayendo dos copas con cócteles, y tras entregárselos a Basilio y a Verónica, desapareció tras la puerta de una de las habitaciones. —Es muy reservada, no quiere interrumpir nuestra conversación, sonrió Verónica, dando un gran sorbo de la copa que le habían traído. —Está delicioso, pruébalo, es el cóctel especial de Conchita. —Ella misma lo inventó. —Algo en el comportamiento de Verónica hizo que Basilio se sintiera alerta, así que tomó un pequeño sorbo del cóctel, fingiendo disfrutar de la bebida. —Realmente es delicioso, tu hermana es una maga. Verónica sonrió. —Y esta es mi habitación, dijo, abriendo la siguiente puerta y empujando a Basilio dentro. Él quiso protestar por ese trato, pero de repente sintió que sus brazos y piernas dejaban de obedecerle. Verónica se pegó a Basilio con todo su cuerpo y, empujándolo, empezó a susurrar ansiosamente sobre su gran amor, sobre una familia unida y sobre la cantidad de niños que le daría. Basilio intentó apartarla, pero de repente se sintió sin fuerzas y, respirando con dificultad, se dejó caer en la cama. Verónica aflojó su agarre por un momento y comenzó a desnudarse. Este momento, Basilio no podía dejarlo pasar. Con sus últimas fuerzas, corrió hacia el balcón y casi se desplomó afuera. El aire frío le devolvió algo de fuerza y Basilio, al pasar por encima de la barandilla del balcón, quedó colgando sobre el hermoso césped. Estaba bastante lejos del suelo, pero al levantar la vista y ver la expresión asombrada y aterrorizada de Verónica, Basilio comprendió que ya era tarde para retroceder y soltó sus manos. Cayó pesadamente sobre el césped y sintió un dolor agudo en la pierna y en el brazo. Intentó levantarse, pero el dolor punzante lo atravesó de nuevo, como una lanza. Sin saber qué hacer, Basilio, perdiendo el conocimiento, comenzó a arrastrarse hacia el camino iluminado. De repente, aparecieron ante él los rostros de Emigdia y su padre. —¿Basilio, qué ha pasado? —preguntó el señor Torrado, inclinándose hacia él. —Caí, del balcón —murmuró Basilio, sintiendo como el dolor se apoderaba de todo su cuerpo. —Debemos sacarlo de aquí rápidamente —dijo el señor Torrado a Emigdia. —Ayúdame. —Rápidamente arrastraron a Basilio hasta su coche y lo sentaron en el asiento del pasajero. El señor Torrado se puso al volante, y en menos de un minuto el coche de Basilio iba a toda velocidad hacia su clínica. —Aguanta, Basilio —repetía el señor Torrado, mirándolo. —Ya casi llegamos. —El médico de guardia, al ver a Basilio en ese estado, quedó atónito al principio, pero luego rápidamente se recuperó y realizó todas las acciones necesarias. —¿Qué pasó, señor Castro? —preguntó el doctora mientras examinaba las heridas. —Caí del balcón —respondió Basilio entre dientes, intentando no perder el conocimiento y sin querer entrar en detalles sobre lo sucedido. —Afortunadamente, todos los huesos están intactos, solo tienes una contusión y un esguince en la pierna, además de una herida profunda en el brazo —concluyó el doctor Chávez. —Evidentemente, caí sobre alguna barrera decorativa en el borde del césped —susurró Basilio antes de perder el conocimiento. Recobró el sentido ya en una sala del hospital. —Pidió que le trajeran los resultados de los análisis de sangre y las radiografías del brazo y la pierna, mientras intentaba entender cómo no había visto las intenciones de Verónica desde el principio. —Basilio, ¿cómo te sientes? —preguntó el doctor Chávez al entrar en la habitación con los documentos. —Mejor de lo que esperaba —respondió Basilio, tratando de sonreír. —¿Qué dicen mis análisis? —Las lesiones no son muy graves. —Como te dije, tienes contusiones y un esguince, pero todo sanará —dijo Chávez, entregándole las radiografías. —La herida profunda en el brazo tardará en sanar, pero te recuperarás. —Gracias, doctor Chávez —dijo Basilio, examinando las radiografías. —Tuve suerte de que estuvieras de guardia. —Siempre dispuesto a ayudar —respondió Chávez. —Pero, ¿qué ocurrió? —¿Por qué caíste del balcón? —Basilio reflexionó, recordando los eventos de esa noche. Verónica claramente estaba tramando algo, pero que exactamente seguía siendo un misterio. —No lo sé, doctor —dijo Basilio finalmente. —Yo mismo no entiendo cómo sucedió. —¿Tal vez fue simplemente un accidente? —Sugirió el doctor Chávez. —Puede ser —respondió Basilio, aunque las dudas no lo abandonaban. De repente, alguien llamó a la puerta. —Adelante —dijeron al unísono Chávez y Basilio. Emigria entró en la habitación, sosteniendo un ramo de flores. El doctor Chávez, tras saludar a la joven, se apresuró a salir de la habitación. —Hola, Basilio. —Perdona si interrumpo —dijo ella sonriendo. —Quería saber cómo te encuentras. —Ayer me asustaste mucho. —Hola, Emigria —respondió Basilio, gratamente sorprendido por su visita. —Estoy mejor, gracias. —Te traje flores para animarte —dijo Emigria, sosteniendo las flores y mirando alrededor en busca de un jarrón. —Y quería agradecerte por todo lo que has hecho por mi padre. —No hay de qué agradecer —respondió Basilio, sintiendo un calor interior. —Es mi trabajo. Emigria asintió. —Hiciste más que solo tu trabajo —continuó ella, tartamudeando un poco. —Se nota tu cuidado por tus pacientes. —Ni siquiera quiero imaginar qué habría pasado con Diego si no hubiera llegado a tu clínica. Basilio sonrió, sintiendo como su corazón se detenía por la voz de Emigria. Una enfermera entró en la habitación con un jarrón, tomando el ramo de las manos de Emigria, lo colocó en la ventana. Basilio y Emigria guardaron silencio por un momento, y luego, tras agradecer a la enfermera, Emigria continuó. —Aún no entiendo qué sucedió, aunque noté que Verónica se comportaba de manera extraña. —Quizás deberías tener cuidado con ella. —Ya lo he comprendido —respondió Basilio, recordando el comportamiento de la mayor de la señorita Sánchez. —Sabes, ni siquiera recuerdo bien por qué caí del balcón. Tal vez fue el cansancio, y además bebí alcohol. —Necesitas descansar un poco y recuperarte —dijo Emigria, levantándose. —Si necesitas algo, dímelo. —Estoy siempre dispuesta a ayudarte. —Gracias, Emigria —respondió Basilio, sintiendo que tenía una amiga en quien podía confiar. —Cuando Emigria se fue, Basilio volvió a revisar sus análisis y entonces notó que en su sangre se habían encontrado rastros de somníferos. —Qué extraño, yo no tomo eso —pensó Basilio. —¿Acaso fue el cóctel de Conchita? —Una repentina sospecha lo golpeó como un rayo. —Pero, ¿por qué? —¿Qué interés podría tener una chica si yo estoy profundamente dormido? —¿O tal vez estaban planeando algo muy sucio y atrevido? —¿Lo sabían sus padres? Decidido a investigar esto una vez que se recuperara, Basilio dejó los papeles a un lado y se quedó dormido profundamente, disfrutando del aroma del perfume de Emigria que aún flotaba en la habitación. Basilio fue despertado por la abrupta e irrespetuosa entrada de su hermano Pancho en la habitación. —¿Cómo estás, Basilio? Pancho se sentó en la silla junto a la cama de su hermano. —Todo el pueblo está hablando de tu caída de anoche. Algunos dicen que Basilio Castro estaba borracho, otros que simplemente se mareó de cansancio. —Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó? Basilio se estiró y entrecerró los ojos, mirando a su hermano. —¿Y tú, cuál versión prefieres? Pancho sonrió astutamente. —Ninguna de esas. —Sé que siempre has sido cuidadoso con el alcohol y en cuanto a cansancio y mareos. —Basilio, te conozco desde que naciste, siempre has tenido buena salud y un sueño fuerte. Basilio se rió. —Es difícil engañar a un hermano que te llevó en brazos. —La verdad, ni yo mismo he entendido del todo lo que ocurrió, pero creo que fui parte de alguna conspiración. —¿Necesitas ayuda? —Pancho miró a Basilio con atención. A pesar de que Basilio ya era un hombre adulto e independiente, Pancho, como hermano mayor, siempre estaba dispuesto a protegerlo. —Hizo esa promesa hace muchos años, cuando su madre, al regresar del hospital, le mostró al pequeño Basilio. —No, gracias, hermano. —Creo que puedo manejarlo solo. —¿No les has dicho nada a nuestros padres? Basilio miró a Pancho con preocupación. —Los padres de Basilio estaban de vacaciones en el extranjero y no sabían nada de lo que le había sucedido a su hijo menor. —Mañana llamaré a mamá y pensaré en cómo explicarles todo. Basilio se levantó de la cama y se dirigió al armario donde colgaba su ropa. —¿Me llevas a casa? —le pidió a Pancho. —Ya basta de estar enfermo, es hora de volver al trabajo. —Mañana tengo muchos pacientes programados. —¿Estás seguro de que ya puedes trabajar? Pancho miró a su hermano menor con desconfianza. —Tal vez deberías descansar un par de días más. Basilio se puso su traje, que una de las enfermeras del hospital había limpiado, y se dirigió hacia la puerta. —Pancho, soy médico y sé perfectamente lo que estoy haciendo. —¿Entonces me llevarás a casa? Pancho asintió y, pocos minutos después, estaban en casa de Basilio, tomando té. Dado que las lesiones no fueron graves, al día siguiente de la caída Basilio ya estaba en su consultorio, atendiendo a los pacientes. Cerca del mediodía, su secretaria se asomó por la puerta. —Doctor Castro, han venido el señor y la señora Sánchez. —Insisten en verlo, dicen que quieren hablar con usted. Basilio frunció el seño, pero asintió. —Hágales pasar, por favor. Al cabo de unos minutos, el padre y la madre de Verónica entraron en el consultorio. El cabeza de familia sostenía en sus manos la capa y el sombrero de Basilio, que se habían quedado colgados en el perchero de su salón. —Hola, doctor Castro, comenzó el señor Sánchez, sonriendo con timidez. —¿Cómo se siente? —Mucho mejor, respondió Basilio evasivamente. —Hemos venido a disculparnos por lo ocurrido anteayer por la noche, empezó la señora Sánchez, moviéndose incómoda. —Fue un malentendido. —Por favor, siéntense, Basilio señaló las sillas frente a su escritorio. —Los escucho con atención. —Verá, continuó el señor Sánchez, dejando la capa y el sombrero sobre la mesa. Primero, todos oímos algún ruido y luego los gritos de Conchita. Verónica, que entró corriendo en la sala, estaba muy asustada y nerviosa. Temblaba mientras nos contaba que usted se había caído accidentalmente del balcón mientras observaba una planta exótica en nuestro jardín. Recuerda que esa noche estaba lloviendo y las barandillas estaban muy resbaladizas, igual que el suelo del balcón. Ella no estaba cerca en ese momento o había ido a la habitación de su hermana para cambiarse el vestido, en el que había derramado accidentalmente un cóctel. Al parecer, Verónica abrió la puerta con fuerza y la corriente de aire provocó su caída. Basilio se rió al escuchar esa explicación. —¿Se escucha a sí mismo, señor Sánchez? —No soy un pajarito para que una ráfaga de viento me derribe. La señora Sánchez añadió apresuradamente. —Entendemos que suena extraño, doctor Castro. Pero Verónica nos lo contó exactamente así. Todos los invitados que salieron corriendo al jardín al oír el ruido y los gritos de nuestras hijas, y nosotros, estábamos convencidos de que fue solo un accidente. Basilio asintió, todavía sonriendo, pero con un brillo helado en los ojos. —Quizás así fue. —No tengo intención de investigar, buscar una causa o hacer un escándalo. Eso no beneficiaría ni a su reputación ni a la mía, dijo Basilio lentamente, recordando los rastros de somnífero encontrados en su sangre. Pero les pido encarecidamente que hablen con sus hijas sobre sus formas de hacer amistades. Por supuesto, se apresuró a decir el señor Sánchez. —Hablaremos con Verónica y Conchita. Lamentamos sinceramente lo ocurrido. —Espero que no vuelvan a suceder incidentes como este, añadió Basilio, cruzando las manos sobre la mesa. La señora Sánchez miró a su marido y asintió. —Una vez más, pedimos disculpas por las molestias y prometemos que algo así no volverá a ocurrir, dijo en un tono suave. Basilio se levantó, indicando que la reunión había terminado. —Adiós, doctor Castro, dijo el señor Sánchez, estrechando la mano de Basilio. —Que tenga un buen día. —Que tenga un buen día, respondió Basilio, siguiéndolos con la mirada. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Basilio suspiró. Sabía que sus sospechas sobre Verónica no eran infundadas, pero prefirió guardárselas. Tenía demasiadas cosas que requerían su atención como para perder tiempo aclarando asuntos con la familia Sánchez. Basilio consideró que su relación con esa familia había terminado para siempre. Si tan solo hubiera sabido lo equivocado que estaba. Esa misma noche, Basilio estaba en su consultorio revisando informes médicos cuando llamaron a la puerta. —Adelante, dijo, levantando la vista de los papeles. En el umbral apareció Emigdia. —Buenas noches, Basilio, comenzó ella, algo tímida. —Espero no interrumpir. —No, claro que no, pasa, respondió Basilio, señalando un sofá en la esquina. —Siéntate. —¿Quieres té o café? Emigdia se negó amablemente a las bebidas. —Sólo quería saber cómo te sientes después de todo lo sucedido, dijo Emigdia, sentándose en el borde del sofá. Intenté pasar por tu habitación en el hospital, pero el doctor Chávez, al verme, me dijo que ya estabas en tu consultorio. —Gracias, Emigdia, respondió Basilio, sonriendo. —Ya me siento mucho mejor. —Es hora de trabajar. —Eres una persona increíble, dijo Emigdia sonriendo mientras arreglaba la falda de su vestido. —Ayer estabas sentada en tu habitación del hospital preocupada por tu salud, y hoy te veo, sumergido en el trabajo. —La voz de la chica fascinaba a Basilio, se sorprendió pensando que estaba dispuesto a escucharla toda la tarde, o incluso toda la noche. —No es nada sorprendente, se acomodó un poco en el sillón, me siento bastante bien, y nadie hará el trabajo por mí. —Al menos, por ahora. Emigdia se levantó del sofá. —Bueno, si te sientes bien, me voy. —Mi padre me está esperando para la cena. —Por cierto, te manda un gran saludo y deseos de pronta recuperación. —Gracias, y a él también, Basilio se levantó de golpe del sillón para despedir a la chica, y de repente sintió que se le nublaba la vista, un fuerte zumbido en los oídos, y, apenas sin desmayarse, volvió a caer en el sillón. Emigdia corrió hacia Basilio, mirando su rostro con preocupación. —Te sientes mal, voy a llamar al doctor Chávez ahora mismo, y salió rápidamente al pasillo. Basilio se recostó en el sillón y cerró los ojos. El accidente con el balcón se hacía sentir. —Necesitaré descansar un par de días, pensó. —Hay pocos pacientes, dejaré la clínica en manos de Chávez. Un minuto después, el doctor Chávez entró en la oficina de Basilio, visiblemente preocupado. Detrás de él, Emigdia se asomaba, pálida. Chávez sacudió la cabeza. —¿Por qué eres tan terco, Basilio? —No solo estabas atendiendo pacientes, sino que también estás aquí con papeles. —Te dije que debías descansar un poco. Chávez midió la presión arterial de Basilio y llenó un vaso con agua. —Así lo haré, amigo mío. Descansaré un poco en casa. Basilio bebió ansiosamente el agua. —Mientras no esté, te encargarás del trabajo de la clínica. Chávez asintió con la cabeza. —Puedes confiar en mí, todo saldrá bien. Emigdia se acercó a Basilio. —Quizás debería llevarte a casa. —Oh, no, Basilio se sintió incómodo por no estar en la mejor forma frente a la chica nuevamente. —Permíteme llegar a casa por mi cuenta esta vez. Emigdia sonrió, entendiendo la situación de Basilio. —Solo espero que no te pongas al volante tú mismo. En sus ojos apareció un toque de severidad. —Prometo que me quedaré aquí bajo la vigilancia del Dr. Chávez esta noche, Basilio miró a su amigo que estaba a su lado, y mañana le pediré a mi hermano que me lleve a casa o llamaré un taxi. Emigdia asintió. —¿Qué te mejores? —Te llamaré en cuanto tenga la oportunidad. Ella se alejó rápidamente por el pasillo, el vestido crujía y dejaba un rastro de su perfume. —Asegúrate de llamar, estaré esperando, escuchó Emigdia casi en la escalera. Esa noche, Basilio se quedó en la clínica y, por la mañana, tomó un taxi para regresar a casa. Los dos días siguientes intentó no levantarse de la cama, permitiendo que su cuerpo y mente se recuperaran. Deseaba tanto que Emigdia le llamara ahora y hablar con ella por teléfono, escuchando su voz tan agradable y suave. Pero ella parecía haberlo olvidado. Y Basilio no le había pedido el número de teléfono a Emigdia, ni se atrevía a llamarla, ya que no sabía casi nada sobre ella. Pasó una semana. Basilio se sumergió nuevamente en el trabajo, tratando de no pensar en Emigdia, aunque le resultaba difícil. Cada vez que levantaba el teléfono, esperaba escuchar su voz, pero la chica permanecía en silencio. Basilio llamó al padre de Emigdia, Diego Torrado, para pedir el número de teléfono de ella. Pero nadie contestó y parecía que Torrado no estaba en casa. Decidiendo intentarlo de nuevo por la mañana, Basilio, cansado, abrió el armario y sacó su abrigo. Se lo echó sobre el brazo, apagó la luz de la oficina y abrió la puerta. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral de su oficina, sonó el teléfono. Basilio volvió, encendió la lámpara de escritorio y, al descolgar el teléfono, se acomodó en el sillón, pensando que sería otro paciente. Pero al escuchar la voz de la persona que llamaba, sintió como el calor agradable se extendía por todo su cuerpo y el cansancio se disipaba como la niebla matutina. Buenas noches, Hera, por supuesto, Emigdia. Decidí averiguar cómo estás. Lo siento. No pude llamar antes, estaba ocupada. Basilio se alegró tanto con la llamada de Emigdia que no notó las sutiles notas de desesperación en su voz. Gracias, eres mi salvadora. ¿Cómo puedo agradecerte? Dijo Basilio con calma, mientras su corazón latía con tanta fuerza que lo sentía en las sienes. Recuerdo que te invité a cenar. ¿Qué te parece si salimos esta noche? No sé si debería molestarte después de todo lo que ha pasado. Y si realmente estás bien. Mejor, si quieres, ven a mi casa, Emigdia dictó la dirección. No tengo balcón, le está al lado del despacho de mi padre, así que no tendrás que preocuparte por caerte. Y además, es más alto que el de la familia Sánchez. Emigdia se rió, y el corazón de Basilio dejó de latir con pesadez, se volvió cálido. Gracias por la invitación, pero, ¿será conveniente para el señor Torrado? No te preocupes, a mi padre le alegrará mucho tu visita. Se preocupó mucho por ti todo el día, y en cuanto llegó hoy, pidió saber de tu salud. Basilio, asegurando a la señorita Torrado que llegaría pronto, colgó el teléfono, se puso el abrigo, apagó la lámpara y salió de la oficina con paso firme. En el camino a la casa de Emigdia, se detuvo en una pastelería y compró galletas que le gustaban a él también, y luego eligió un hermoso ramo de flores para la chica. Una hora después, estaba frente a la puerta de la casa de los Russell, presionando el timbre. Emigdia abrió la puerta. Llevaba un vestido largo que resaltaba delicadamente la forma de sus caderas, con un cinturón ancho en la cintura y un escote profundo. Basilio no pudo evitar admirar a la chica y se quedó inmóvil en el umbral. —Buenas noches, Basilio. —Pasa, por favor. —Buenas noches, Emigdia. —Gracias por la invitación, dijo Basilio entrando en la casa y extendiendo el ramo de flores a la chica. —Para mí, Salvadora. —¡Qué amable! —respondió Emigdia, un poco sonrojada. —¡Qué agradable que me llames, Salvadora! —Pasa, señor Castro, se escuchó la voz de Diego Torrado desde el fondo del pasillo. —Estoy muy contento con tu visita. El hombre mayor salió al encuentro y le ofreció la mano a Basilio. —Nos asustaste mucho aquel día. —Pasa a la sala, la mesa ya está puesta. Basilio se quitó el sombrero y el abrigo y pasó a la sala, donde había tazas y una tetera sobre la mesa. —¿Prefieres té o café? —Emigdia ya andaba alrededor de la mesa, mirando a Basilio con astucia. Él colocó la caja de galletas sobre la mesa y se acomodó en una silla cercana. —Por la tarde me gusta el té fuerte y caliente con galletas. —Oh, ¿cómo supiste que me encantan estas galletas de menta con nueces y chocolate? —Emigdia comenzó a colocar cuidadosamente las golosinas en un recipiente. —Pensé que una chica tan hermosa también tendría un gusto exquisito, cerrió Basilio, guiñándole un ojo a Emigdia. En ese momento, Diego entró en la sala con el ramo de flores que Basilio había traído y lo colocó en el centro de la mesa. —Basilio, realmente me alegra verte —dijo el señor Torrado, acomodándose en la mesa. —¿Cómo estás? —Gracias, señor Torrado, me siento mucho mejor —respondió Basilio mirando al anfitrión. —Llegaste justo a tiempo. —Agradezco tu ayuda y que me llevaras a la clínica tan rápido. —No hay de qué, Basilio —contestó el señor Torrado. —Hicimos lo que teníamos que hacer. Siempre ayudas a nuestros seres queridos, y esta fue nuestra oportunidad para ayudarte. Diego movió una gran silla de mimbre y se acomodó en ella. Para ser sincero, no entendí bien lo que pasó en la casa de los Sánchez, Diego Torrado tomó una taza de té y respiró el agradable aroma de la bebida. Estaba charlando amigablemente con mi viejo amigo Matthew. Cuando de repente Emigria viene corriendo, me agarra del brazo y me arrastra hacia un lado. Y allí, debajo del balcón, estabas tú. Justo en la acera. Y sin conciencia. Levanté la vista y vi el rostro asustado de la hija mayor de la familia Sánchez. Basilio tomó una galleta y la giró en sus manos. No quiso contarle a Diego sobre los avances de Verónica, sino que confirmó su versión de que había caído accidentalmente desde el balcón. En ese momento estaba lloviendo, y las barandillas y el suelo del balcón estaban muy resbaladizos. Basilio rompió un pedazo de galleta. Fui castigado por mi imprudencia y por no seguir las normas básicas de seguridad. Torrado asintió con comprensión. —¿Y cómo llegaste allí, Emigdia? Basilio la miró. —Te vi subiéndote a tu coche y marchándote. —Me fui, confirmó la joven, mientras se servía más té en su taza. Pero al llegar a casa, recordé que había olvidado las llaves de la casa con mi padre. Las mías quedaron en el bolso que no llevé ese día. Tuve que regresar. Ya había entrado en la entrada y estaba girando hacia el aparcamiento trasero cuando las luces de mi coche te iluminaron colgado en el aire. Me asusté mucho y, dejando el coche cerca de la casa, corrí hacia ti. Pero para ese momento ya estabas en el suelo, inconsciente. Los invitados que aún no se habían ido salieron al jardín. Llamé a mi padre y él, al llegar y meterte en el coche, te llevó a la clínica. —Y eso es todo —concluyó Emigdia, dando un sorbo a su té. Basilio escuchaba atentamente su relato, sintiendo agradecimiento por su cuidado y apoyo. —Emigdia, me has salvado. —Muchísimas gracias. —No sé qué habría hecho sin tu ayuda. —Por eso dije que eres mi salvadora. —No es necesario agradecer, Basilio. —Sólo hice lo que debía —respondió Emigdia, sonriendo. —Todos estábamos muy preocupados —añadió Diego. —Pero lo importante es que ahora estás bien. —Sí, todo gracias a ustedes —asintió Basilio. —No estoy acostumbrado a ser el paciente, pero su apoyo me ha ayudado a recuperarme más rápido. La casa de los Torrado era muy acogedora y cálida, y a Basilio no le apresuraba irse. Continuaron conversando, disfrutando del ambiente agradable. Basilio habló un poco sobre sí mismo, y pronto la conversación se dirigió a la vida de la familia de Emigdia. —Mi padre y yo vivimos solos desde que mi madre falleció —dijo Emigdia, con tristeza en la voz. Ella murió hace unos años, después de estar enferma durante mucho tiempo. —Lo siento mucho —dijo Basilio sinceramente. —Debió ser una experiencia muy dura para ustedes. —Sí, pero tratamos de seguir adelante —respondió Diego, acariciando la mano de su hija. —Tengo un hijo mayor, el hermano de Emigdia, pero está casado y vive lejos, en otra ciudad. —¿A qué se dedica? —preguntó Basilio, tratando de cambiar a un tema más ligero. —Trabaja en tecnología de la información —respondió Emigdia. —Tiene su propia empresa. —Nos vemos raramente, pero siempre nos apoya desde la distancia. —Es genial cuando la familia se mantiene unida a pesar de la distancia —comentó Basilio. —¿Y usted, señor Torrado, a qué se dedica? —Me dedico a la venta de porcelana —dijo Diego con una ligera sonrisa. —Es un negocio pequeño, pero estable. —A Emigdia y a mí nos da para vivir. —Eso suena interesante —dijo Basilio. —¿Y tú, Emigdia, a qué te dedicas? —Estudié en una de las universidades más prestigiosas del país —comenzó Emigdia, un poco avergonzada. —Me gradué y ahora estoy intentando encontrar trabajo en mi campo. —Me especializo en ecología. —Eso impresiona —sonrió Basilio. —Supongo que es difícil encontrar trabajo en ese campo. —Sí, pero no me rindo —respondió Emigdia, con los ojos brillando de determinación. —Estoy segura de que encontraré mi lugar. Así, en una conversación tranquila, no se dieron cuenta de cómo la tarde se convertía lentamente en noche. A Basilio no le gustaba separarse de Emigdia y su agradable voz, pero se levantó del sillón y extendió la mano a Diego Torrado. —Gracias por su hospitalidad. —El té está delicioso y la conversación ha sido muy agradable, pero ya es tarde, es hora de despedirse. —Siempre será un placer tenerte aquí, Basilio —dijo Diego, estrechándole la mano. —Espero que no sea la última vez que compartamos una noche juntos. —También lo espero —respondió Basilio, sonriendo. —Gracias por todo. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral y miró a Emigdia. —Te invito mañana a cenar en uno de los bonitos restaurantes de la ciudad. —No acepto objeciones. —Pasaré a recogerte a las cinco de la tarde, así que prepárate, y, agradeciendo nuevamente por la agradable velada, Basilio se marchó. Al día siguiente, exactamente a las cinco, Basilio estaba de nuevo en la puerta del apartamento de los Torrado. No había tenido tiempo de presionar el timbre cuando la puerta se abrió de golpe. En el umbral estaba Valeria. —Estoy lista, señor Castro, podemos irnos. Basilio miró a la joven. Ella llevaba un elegante traje de pantalón de un ligero material verde claro que combinaba perfectamente con sus ojos. Su cabello castaño, ligeramente ondulado, caía en pesadas ondas sobre sus hombros. El aroma de sus perfumes volvió a embriagar a Basilio. —El coche te está esperando en la entrada, susurró Basilio, disfrutando de la presencia de Emigdia, y, tomando su brazo, descendió hacia su automóvil. Para la cena romántica, Basilio eligió su restaurante favorito en las afueras de la ciudad. Le gustaba mucho la cocina y el servicio, además de que el restaurante era pequeño. Siempre había pocos comensales, y todos estaban separados en pequeños cubículos. Esto ayudó a Emigdia a relajarse, sin tener que enfrentar miradas indiscretas de hombres y mujeres evaluadoras. Se sentaron en un bonito y acogedor cubículo con un toque local, disfrutando de la deliciosa comida y bebida mientras conversaban amablemente sobre todo tipo de temas. Basilio se daría cuenta más tarde de que en la conversación Emigdia evitaba hábilmente hablar de su vida personal, pero preguntaba con interés sobre la vida y el trabajo de Basilio. Él, por su parte, sentía cada vez más simpatía por esta encantadora y amable joven y esperaba que ella se convirtiera en su amiga para toda la vida. Ya habían pasado a una forma de comunicación más informal, lo que los acercó aún más y eliminó la rigidez en la conversación. La agradable velada estaba llegando a su fin. Basilio tenía dificultades para apartar la mirada de Emigdia, de su hermoso cabello y su suave maquillaje. —Estás simplemente maravillosa esta noche —dijo, tomando su mano con ternura—, te propongo que mañana vayamos a dar un paseo en yate y disfrutemos del atardecer. Emigdia lo miró con cierta tristeza y pensó por un momento. Luego, como si hubiera tomado una decisión importante, le sonrió. —Suena encantador. —Pero aún me preocupa tu estado después de las recientes lesiones. —No te preocupes, me siento estupendamente —la tranquilizó Basilio. —Además, será una excelente oportunidad para descansar y disfrutar de nuestra compañía. —Entonces, aceptaré con gusto tu invitación —respondió Emigdia, sus ojos brillando de alegría. Al día siguiente, se encontraron en el muelle. Basilio había alquilado un pequeño pero acogedor yate. Emigdia llevaba un ligero vestido de verano, y Basilio una camisa blanca y pantalones cortos. Se alejaron de la orilla, disfrutando de la cálida brisa y las aguas tranquilas. —Es tan hermoso aquí —dijo Emigdia, mirando el atardecer. —Gracias por esta maravillosa velada. —Gracias a ti por aceptar —respondió Basilio, sosteniéndola de la mano. Hace tiempo que soñaba con un momento así. —Se sentaron en la cubierta, disfrutando de la vista del atardecer en silencio. Parecía que en ese momento las palabras eran innecesarias y solo estorbarían. Basilio se convencía cada vez más de que Emigdia era la mujer con la que quería pasar el resto de su vida. Disfrutando del aroma de su cabello, la abrazó y la acercó a sí mismo, pero de repente sintió que la joven temblaba. —¿Tienes frío? —Basilio no podía imaginar que en una noche tan cálida uno pudiera sentir frío. Emigdia se acurrucó aún más contra Basilio y sacudió la cabeza. —No, no tengo frío. Es solo que me siento un poco incómoda. Basilio se inclinó para besar a Emigdia, pero ella, tímidamente, bajó la cabeza y se apartó, impidiéndole hacerlo. Se sorprendió, pero al pensar que Emigdia aún no estaba lista para una relación más seria, no insistió. El sol se hundió lentamente en el agua detrás del horizonte, y las estrellas comenzaron a encenderse lentamente en el cielo. El yate atracó suavemente en la orilla. Basilio e Emigdia bajaron a tierra y se sentaron en un banco cerca del muelle. —Me gustaría llevarte mañana en coche por nuestra ciudad nocturna. —También es una aventura emocionante. Basilio tomó la mano de Emigdia y empezó a besar sus bellos y delicados dedos. Emigdia sonrió tímidamente, sonrojándose ligeramente, y luego retiró cuidadosamente su mano de la de Basilio, bajando la mirada. —Gracias por la invitación, pero temo que no funcionará entre nosotros. Volvió a usar un tono formal, como si de repente hubiera surgido una barrera entre ellos. Basilio miró sorprendido a la chica, pero ella, tratando de evitar mirarlo, continuó. —Eres muy agradable y simpático, pero, Emigdia se detuvo, como si estuviera recopilando sus pensamientos, lo que pasa es que, yo, no puedo, tengo que irme. Parecía que no se atrevía a revelar su secreto. —Sintiendo una amarga decepción, Basilio miró a Emigdia con tristeza. Ella estaba sentada, encogiendo los hombros y temiendo mirarlo a los ojos. —Gracias por este paseo y por la agradable velada, nunca la olvidaré. —Finalmente dijo Emigdia en voz baja, y ahora, por favor, llévame a casa. Basilio llevó a la chica a su casa y, despidiéndose en el coche, volvió a besar tiernamente sus delgados dedos. De repente, Emigdia se estremeció de cuerpo entero, como si hubiera tenido miedo de algo, y luego abrazó con fuerza a Basilio y lo besó directamente en los labios. De manera inesperada y brusca, y luego, abriendo la puerta del coche, salió corriendo a la calle, sin darle a Basilio tiempo para reaccionar. —Adiós, mi querido amigo. Promete no buscarme ni llamarme nunca. Será mejor para ambos. No tiene nada que ver contigo. Así debe ser. Y, agitando la mano en despedida, Emigdia se dirigió rápidamente hacia su casa, sin mirar atrás para que Basilio no viera las lágrimas que corrían por sus mejillas. Él se quedó en el coche, tratando de mantener el sabor de su beso en sus labios. Pasaron varios días. Basilio no intentó volver a encontrarse con Emigdia, aunque lo deseaba mucho. Recordaba la petición de la chica y trataba de olvidarla, aunque le costaba mucho. Para distraerse de sus pensamientos grises, se sumergió completamente en el trabajo. Después de un duro día de trabajo, Basilio decidió dar un paseo por el parque, disfrutando del silencio y pensando en las últimas propuestas de sus socios para abrir otra clínica en otra ciudad. No notaba nada a su alrededor, sumido en sus pensamientos, cuando fue interrumpido por voces fuertes. Al detenerse y mirar a su alrededor, vio a Emigdia y a su padre en uno de los bancos. Diego Torrado estaba discutiendo acaloradamente con su hija, convenciéndola de su punto de vista, mientras ella se oponía, tratando de demostrar lo suyo. Finalmente, el señor Torrado no pudo soportarlo más. —¿Mañana por la noche estarás allí? —Lo dije así. Se levantó pesadamente. —Y nada de objeciones. —¿Me entiendes? —El hombre se dio la vuelta bruscamente y se dirigió a la salida del parque, mientras Emigdia parecía quedarse congelada en el borde del banco. Tras esperar unos minutos, hasta que la figura de Diego desapareció tras la valla del parque, Basilio se acercó y se sentó silenciosamente al lado de Emigdia. Ella no reaccionó a su presencia, y con las manos en la cara, la chica lloraba en silencio, sus hombros temblando al ritmo de sus sollozos. —Emigdia, ¿estás bien? —preguntó Basilio con cuidado, colocando su mano en su hombro. Al oír la voz familiar, Emigdia levantó la mirada y miró fijamente a Basilio. Cuando él se acercó y la abrazó, ella de repente comenzó a llorar en sus brazos. —¿Qué pasó? ¿Por qué discutieron? —preguntó Basilio en voz baja, tratando de calmarla. —Oh, Basilio —comenzó Emigdia entre sollozos—, si supieras en qué lío hemos caído mi padre y yo. Basilio trató de consolarla lo mejor que pudo, acariciándole la espalda con ternura. —Todo estará bien, Emigdia —dijo suavemente. —Vamos a mi casa, tomemos un café o vino y hablemos. —Quizás pueda ayudarte. Basilio hablaba así, sin saber realmente cómo podía ayudar a una chica de la que sabía tampoco, ni si ella realmente iría con él. Pero Emigdia, aún llorando, asintió inesperadamente al ofrecimiento de Basilio. Se dirigieron lentamente hacia la salida del parque y pronto se encontraron en el coche de Basilio. Durante el trayecto a su apartamento, permanecieron en silencio, y ese silencio no presagiaba nada bueno. Para ese momento, Basilio ya había comprado un apartamento independiente de sus padres en el centro de la ciudad. Lo había decorado con muebles elegantes y adornado con pinturas y flores vivas, que cuidaba una ama de llaves que venía de vez en cuando. Cuando llegaron al apartamento de Basilio, Emigdia, al observar su hogar, se sorprendió por su buen gusto y sentido de la medida, y comenzó a calmarse un poco. Basilio no quiso interrogarla de inmediato sobre lo que había pasado con ella y su padre. Se fue a la cocina, sentó a Emigdia en un sillón y le dio tiempo para recuperarse. Preparó un delicioso vino caliente y, al regresar a la sala, le ofreció a Emigdia una hermosa copa de cristal con la bebida caliente. Emigdia tomó la copa de las manos de Basilio y la giró frente a sus ojos, disfrutando del juego de luces en los bordes decorados. Luego dio un sorbo del ardiente vino caliente. La bebida la calmó, y Emigdia se levantó y se acercó a la ventana, disfrutando de la vista. Basilio se acercó lentamente desde atrás y la abrazó por la cintura. Emigdia no se apartó de él, sino que se acurrucó más cerca de Basilio. Él la giró y la besó con pasión, y ella respondió con un beso igualmente ardiente. Basilio retiró lentamente la copa de las manos de Emigdia y la colocó en una pequeña mesa cerca de la ventana. Luego, la levantó en brazos y la llevó a la cama. Las siguientes horas las pasaron entre el cielo y la tierra, disfrutando el uno del otro, hundidos en abrazos y caricias. Exhausto, Basilio se recostó en la almohada, abrazando a Emigdia con fuerza, y empezó a quedarse dormido. En ese momento, era la persona más feliz del mundo porque tenía a su mujer amada a su lado, la que había soñado tanto, ocultándolo incluso de sí mismo. Despertó con una ráfaga de viento frío que le rozó la cara y el sonido de la puerta de entrada cerrándose. Aún sin entender lo que había pasado, intentó abrazar a Emigdia y solo entonces se dio cuenta de que la cama a su lado estaba vacía. Se levantó de un salto y se acercó a la ventana, viendo como Emigdia se subía a un taxi. Ella levantó la vista hacia su ventana y sus miradas se encontraron por un par de segundos, pero eso fue suficiente para que Basilio sintiera todo el dolor y la desesperación en los ojos de Emigdia. Quiso correr tras ella para preguntarle todo, pero entonces vio un trozo de papel en la mesa. En él, Emigdia había escrito con una bella caligrafía. Mi mejor amigo, perdóname por todo. Sé que no te soy indiferente, como tú tampoco lo eres para mí. Pero, lamentablemente, mañana por la noche debo estar en otra ciudad y pasado mañana tengo mi boda. No pude contártelo en persona porque no tengo fuerzas para ver tu decepción y dolor. No quiero ser la esposa de ese hombre. Pero debo hacerlo. Por mi padre y por toda nuestra familia. Mi padre ha sufrido mucho con la muerte de mi madre. Comenzó a beber en exceso y un día empeñó todo su negocio y nuestra casa a un estafador. Me enteré por casualidad y empecé a buscar formas de recuperar al menos parte de nuestros bienes. Me dirigí a los antiguos amigos de mi padre, pero se negaron a ayudarme, diciendo que él mismo es responsable de haberse endeudado tanto. Le advirtieron y le disuadieron, pero él no quiso escucharlos. Uno de sus amigos me recomendó que me dirigiera a una persona muy influyente y me dio su dirección. Así lo hice, pero al encontrarme con ese millonario, le gusté mucho y le puso a mi padre la condición de que pagaría la deuda de mi padre si yo me casaba con él. Mi padre no tuvo otra opción y aceptó. Muy pronto todos nuestros problemas se resolvieron y yo comencé a prepararme para la boda. Mi prometido es mucho mayor que yo, pero es muy influyente, rico y bastante atractivo, y al principio estaba contenta con cómo se habían desarrollado las cosas. Pero entonces, para mi desgracia, te conocí. Me di cuenta del error que cometí al aceptar un matrimonio sin amor. Pero era demasiado tarde para dar marcha atrás, cuando le dije a mi padre que no quería casarme, él se enfureció. Nunca lo había visto así. Gritaba que no entendía el peligro al que no solo yo y mi familia, sino también tú, te estábamos sometiendo. Lo que ese hombre podría hacer contigo, con tu carrera, es difícil de imaginar. Así que, perdóname, si puedes, por esta debilidad pasajera, por permitirme tener un poco de felicidad contigo. Adiós, mi querido Basilio. Trata de olvidarme y de ser feliz. Te amo. Emigdia. Basilio terminó de leer la carta y notó que el papel tenía marcas de dos lágrimas que habían caído sobre él mientras Emigdia escribía la nota. Besó las lágrimas y presionó la carta contra su rostro, inhalando el leve aroma de los perfumes de Emigdia. Toda la noche Basilio no durmió, releyendo la carta de su amada, y por la mañana tomó una decisión. Poniéndose su traje favorito, Basilio se dirigió a la casa del padre de Emigdia, Diego Torrado. Sin embargo, el sirviente que respondió a la llamada le informó que hacía unas horas el señor y la señorita Torrado habían volado a otra ciudad para un evento importante. Basilio llegó demasiado tarde. Regresó a la clínica, donde le esperaban los pacientes y no había tiempo para reflexionar ni para la tristeza. Si Emigdia ha decidido así, hablaba para sí mismo Basilio mientras se preparaba para irse a casa después del trabajo, así será. Y luego, con el tiempo, veremos, tal vez se divorcien o el viejo marido muera. Y mientras tanto, esperaré. Esperaré con paciencia. El tiempo pasaba rápido e imperceptible. Pasaron varios meses. Basilio, tratando de no pensar en Emigdia, trabajó mucho y de manera productiva, y pronto esto dio buenos resultados. La clínica comenzó a expandirse, abriendo sucursales en otras ciudades. La excelente reputación del personal que trabajaba para Basilio ayudó a crear una gran base de clientes. Basilio también era un buen doctor y a menudo atendía a los enfermos. Ahora el nombre de Basilio Castro era conocido no solo en su ciudad, sino también mucho más allá de sus límites. Una tarde, durante un día libre, regresando de visitar a sus padres, que veía cada fin de semana, Basilio decidió dar un paseo por el parque. En casa no lo esperaba nadie, así que paseaba tranquilamente por los senderos, matando el tiempo. Hola, señor Castro. Escuchó detrás de él una voz familiar. Se dio la vuelta y vio el rostro conocido de la señorita Verónica, y hasta silbó sorprendido. Ella había adelgazado y ahora se veía simplemente maravillosa. Verónica, al notar su sorpresa, se rió. Me di cuenta de mi error, señor Castro, y tomé todas las medidas para trabajar en mí misma. Gimnasio, dieta moderada y determinación, y aquí está el resultado. Sí, Verónica, realmente te ves excelente, y debo decir que estoy impresionado por tu fuerza de voluntad. Verónica se rió, y Basilio de repente sintió que le agradaba su risa. ¿Estás sola aquí? Le preguntó Basilio a Verónica. Sí, mi coche se rompió hoy y llegué tarde al entrenamiento, así que estoy paseando aquí, respirando aire fresco. Basilio le ofreció a Verónica hacerle compañía, y ella aceptó encantada. Pasearon por el parque durante mucho tiempo, conversando amablemente. Basilio miraba a Verónica, pero veía el rostro de Emigdia, no podía liberarse de las cadenas del amor que habían envuelto su corazón. Sí, dijo Verónica de repente con seriedad, señor Castro, me disculpo personalmente por mi tonto comportamiento aquella noche tan estúpida. Ni siquiera fue idea mía, sino de Conchita, mi hermana. Yo estaba totalmente en contra. Ella dijo que había leído en una novela que así una chica se casó exitosamente. Basilio se detuvo y miró a Verónica. El dulce rostro de Emigdia se desvaneció instantáneamente, y ahora se dio cuenta de que los pequeños ojos grises de Verónica lo miraban suplicantes. Oh, ya me había olvidado de aquel malentendido, sonrió y quiso decir que estaba agradecido por la invitación, porque fue en la casa de la familia Sánchez donde conoció a Emigdia, pero se contuvo a tiempo. Ya te he perdonado hace tiempo y no guardo rencor. Verónica también sonrió a Basilio. Gracias, señor Castro. Me he sentido muy incómoda últimamente. Llegaron a la reja del parque. Basilio, por nobles motivos, ofreció llevar a Verónica a su casa y ella aceptó. Al salir del coche, la señorita Sánchez se volvió hacia Basilio. ¿Quizás podríamos pasear en el parque en otra ocasión? Dijo ella, sonrojándose. Cuando tengas tiempo. Sí, claro, Basilio sonrió ampliamente en respuesta. Te llamaré. Y cambiemos a un trato más informal. Verónica asintió y entró por la puerta de su casa. Basilio regresaba a casa y pensaba que no le había resultado aburrido estar en compañía de Verónica y que no sería tan malo si llegaran a ser amigos y pasearan de vez en cuando, disipando su aburrimiento y soledad. Unos días después, Diego Torrado visitó la clínica de Basilio. Estaba pasando un tratamiento de seguimiento y estaba muy contento de encontrarse con Basilio. Después de los procedimientos, se encontraron en el pasillo de la clínica y Basilio le invitó a pasar. Diego, siéntate, dijo Basilio, señalando una silla. ¿Cómo te sientes? Mucho mejor, gracias, Basilio, respondió Diego, acomodándose. Tu tratamiento realmente me está ayudando. Me alegra oírlo. Si tienes algún problema o pregunta, sabes dónde encontrarme. Por supuesto, sonrió Diego. Por cierto, quería enviarte saludos de Emigdia. Ella a menudo me pregunta por ti. Gracias, muchas gracias. Envía también saludos de mi parte, respondió Basilio, tratando de no mostrar su nerviosismo. ¿Cómo está ella? Ahora vive en otra ciudad, respondió Diego, frunciendo ligeramente el ceño. Emigdia se ha casado, según lo que me dijo, y parece estar bastante feliz. Basilio, sin levantar la vista para no mostrar que le dolía oír eso, rápidamente cambió el tema de conversación. ¿Ya has hecho todas las pruebas necesarias? Basilio comenzó a revisar papeles en la mesa. Casi todas, Diego Torrado se animó, contento de que Basilio se interesara por su salud, y mostraron una evolución positiva. No podría ser de otra manera, ahora Basilio miraba con confianza al interlocutor. Tenemos muy buenos médicos, pero también cuídate y sigue estrictamente todas sus recomendaciones. Hablando más sobre los médicos, sus tratamientos y demás, Basilio, sin que Diego se diera cuenta, averiguó en qué ciudad vivía ahora Emigdia. Al enterarse, Basilio casi saltó de su silla. En esa ciudad, en pocos días se inauguraría una nueva sucursal de su clínica, y él iba a participar en la apertura. Tras despedirse de Diego y desearle una pronta recuperación, Basilio se fue a casa como si volara. Cuando se puso las pantuflas y se preparaba para sentarse en su sillón favorito, el teléfono sonó. Buenas tardes, Basilio. Soy Verónica. ¿No te estoy interrumpiendo? Hola, Verónica. Basilio metió los pies en las pantuflas. Acabo de regresar del trabajo. Estoy intentando cenar. Te propongo dar un paseo después de la cena. Verónica estaba de buen ánimo. El clima está agradable. Pero Basilio, anticipando el encuentro con Emigdia, rechazó el paseo, alegando una enorme ocupación. Sabes, Verónica, comenzó él, tratando de sonar disculpándose. Mañana me voy de viaje de negocios, pero tan pronto como regrese, definitivamente saldremos a pasear y a cenar juntos. Te lo prometo. Está bien. Se notaba que la chica estaba muy decepcionada. Esperaré tu llamada. Verónica colgó el teléfono y Basilio sintió un leve alivio. Ahora no quería ver a nadie, estaba concentrado en el próximo viaje y en la posibilidad de ver a Emigdia. Al día siguiente, Basilio ya estaba en el avión, dirigiéndose a otra ciudad. Tras instalarse en el hotel y preguntar a la recepcionista sobre los lugares de interés locales, se fue a explorarlos. En realidad, Basilio esperaba secretamente ver a Emigdia, aunque fuera por un segundo y desde lejos. El día ya se estaba acercando a la tarde, y su esperanza se desvanecía como la nieve del año pasado bajo los intensos rayos del sol. Basilio recorrió casi toda la ciudad, pero no encontró ni rastro de Emigdia ni de su rico esposo. El siguiente día estuvo dedicado a la inauguración de la sucursal de la clínica. Los invitados agradecieron a Basilio por la oportunidad de acceder a buenos médicos en su ciudad y preguntaron sobre los especialistas que trabajarían allí. Basilio respondió rápida y profesionalmente a las preguntas de los invitados y para el almuerzo ya estaba completamente exhausto. Basilio decidió descansar y continuar la búsqueda al día siguiente. Todavía tenía tiempo antes del vuelo. Esa noche, después del banquete de inauguración de la clínica, Basilio regresaba al hotel. El taxi en el que viajaba estaba atrapado en un atasco y se movía lentamente. Tras conversar un poco con el conductor, Basilio decidió no seguir distrayéndolo con charlas y se puso a mirar por la ventana. De repente, notó que un coche de lujo se había detenido frente a una tienda. El chofer del coche salió y abrió la puerta trasera. De él salió Emigdia. Basilio casi grita y abrió la puerta del taxi, pero inmediatamente la cerró y se sentó en el asiento del coche. Detrás de Emigdia salió del auto un gran hombre musculoso que, tomando a Emigdia del codo, entró con ella en la tienda. Pero eso no detuvo a Basilio. Emigdia parecía feliz y, lo más importante, estaba esperando un hijo. Ahora ella estaba irremediablemente perdida para Basilio. Se quedó en silencio y bajó la cabeza. ¿Está usted bien, señor? Preguntó el taxista educadamente. ¿Se siente mal? Gracias, estoy bien. ¿Podría esperar mientras recojo mis cosas en el hotel? Quiero volar a casa hoy mismo. Basilio decidió no pensar nunca más en Emigdia y, más bien, olvidar todo lo relacionado con ella. Que ella sea feliz y yo intentaré ser feliz sin ella. Cambió los billetes y esa misma noche voló de regreso a casa, donde le esperaban Verónica y su trabajo querido. Al regresar a casa, Basilio comenzó a salir con Verónica, para gran alegría de ella y de sus padres. Salían a pasear por la ciudad en su tiempo libre, cenaban en restaurantes y cafés e iban al teatro. Y aunque para Verónica cada una de esas noches era una aventura romántica, para Basilio era una forma de distraerse y olvidar a Emigdia. Aunque nunca logró encontrar un gran amor, por más que lo intentara, el hombre se acostumbró poco a poco a la buena comida, las camisas limpias, y a que Verónica siempre estuviera cerca, dispuesta a ayudar en cualquier momento. En el último mes, ella se había mudado a su apartamento y siempre lo esperaba en casa después del trabajo. Una noche, Basilio fue despertado por una llamada de la clínica. Lo llamaban en casos extremadamente raros y solo cuando el asunto requería su decisión personal. Doctor Castro, disculpe la molestia, comenzó a decir el médico de guardia con nerviosismo. Hemos recibido a un paciente con una enfermedad extraña. Está muriendo y ninguno de nosotros puede diagnosticarlo ni prescribirle tratamiento. ¿Qué ha pasado? Preguntó Verónica, aún somnolienta, levantando la cabeza de la almohada. Hay un paciente grave en la clínica, tengo que ir, duerme, todo estará bien. Basilio, sin perder tiempo, se vistió rápidamente y se dirigió a la clínica. El personal de la clínica, visiblemente preocupado, lo recibió. Muéstrenme al paciente y todos sus análisis, que ya deberían estar listos, dijo brevemente Basilio, cambiándose a su ropa de trabajo y dirigiéndose a la sala de aislamiento del hospital. Después de lidiar con el paciente casi hasta el amanecer y revisar una gran cantidad de literatura especializada, Basilio finalmente dio un diagnóstico y ordenó que se tomaran medidas urgentes para la desinfección. Es una infección viral que se transmite a través de la saliva y la sangre, explicó a sus colegas. Debemos tomar todas las precauciones necesarias. Todos los médicos, excepto Basilio, tomaron las medidas de precaución necesarias y se tomaron la medicina para prevención. Basilio, agotado por la falta de sueño, se olvidó completamente de tomar las tabletas que le había traído la enfermera. Las metió automáticamente en el bolsillo de su bata y pensó que las había tomado. A pesar de todas las medidas, el paciente falleció al día siguiente por la noche, sin recuperar la conciencia, le había prolongado su enfermedad tratando de automedicarse. Los médicos se vieron impotentes. Al quitarse la bata después de todas las procedimentales relacionadas con el paciente fallecido, Basilio metió la mano en el bolsillo y encontró el medicamento que nunca había tomado. Dándose cuenta de su error, rápidamente se metió las tabletas en la boca y las tomó con un vaso de agua, esperando que él mismo no se hubiera contagiado, aunque el tiempo ya había pasado. Basilio llamó a Verónica y le informó que se quedaría en la clínica unos días más debido al exceso de trabajo. En realidad, no quería poner en peligro a la chica y continuó tomando la medicina. Pero no ayudó. Al día siguiente, cuando ya estaba a punto de regresar a casa, Basilio comenzó a sentirse ligeramente mal. Al realizarse pruebas rápidas, descubrió que tenía los síntomas de la enfermedad de su paciente. Rápidamente informó a los médicos de su diagnóstico y se autoprescribió tratamiento, quedándose en la sala de aislamiento más lejana de la clínica. La enfermedad se manifestó de manera severa. El organismo de Basilio estaba agotado por el intenso trabajo sin descanso y el constante estrés. Varias veces cayó en un estado comatoso, pero sus colegas médicos hicieron todo lo posible e imposible para salvarle la vida. Cuando ya no había peligro para él y dejó de ser una amenaza para los demás, Verónica visitó su habitación en el hospital. Resulta que durante todos esos días en que Basilio estuvo enfermo, ella había estado allí, en la clínica, esperando frente a la puerta de su oficina, sin salir más de cinco minutos y durmiendo en un pequeño sofá para visitantes que había en el pasillo. Verónica, susurró Basilio, sorprendido por su presencia. ¿Has estado aquí todo el tiempo? Sí, Basilio, respondió ella, con lágrimas en los ojos. No podía dejarte solo. Estaba tan preocupada por ti. Pero sabías lo peligroso que podía ser esto. Tú también podrías haber enfermado. No, dijo él, tratando de acomodarse en la cama. No, tus amigos y colegas médicos me prohibieron estrictamente acercarme a este pasillo. Dijeron que no te ayudaría en nada y que me enfermaría yo también. Así que, estuve todo el tiempo en el sofá frente a tu oficina, para estar al tanto de todas las noticias sobre ti. Basilio sintió una profunda gratitud y afecto por Verónica. Ya no quería esperar la benevolencia del destino. Verónica, comenzó Basilio, mirando a los ojos de la chica. No me dejaste cuando estaba al borde de la vida y la muerte, estuviste a mi lado y con tu presencia invisible me ayudaste. Me di cuenta de lo que significas para mí. La chica lo miraba con esperanza y expectación. Verónica, continuó Basilio, tomando su mano. Hazte mi esposa. Eres para mí más que solo una amiga. Sí, sí, sí. Aceptó ella de inmediato, con los ojos brillando de alegría y amor. Perdona que te haga esta propuesta sin anillo ni flores, sonrió Basilio, pero tan pronto como salga de estos muros, prometo que te daré el anillo más bonito y el ramo más lujoso. Sí, Basilio. Estoy de acuerdo. No necesito flores ni anillos, lo importante es que estés a mi lado. Te amo desde hace mucho tiempo. Ella se sentó en la cama junto a Basilio y se acurrucó a su lado, mientras él la abrazaba con fuerza. Aunque Basilio aún no sabía las consecuencias de la enfermedad, estaba seguro de que con Verónica a su lado sería más fácil enfrentar cualquier desafío. Cuando la feliz Verónica se fue, Basilio se quedó en la habitación del hospital reflexionando sobre los cambios que se avecinaban. Entendía que no era amor, sino un profundo sentimiento de gratitud, pero esperaba con ansias el día en que pudiera decirle a Verónica, te amo, sin engañarla ni engañarse a sí mismo. La boda de Basilio y Verónica fue ostentosa y lujosa. Así lo habían decidido Verónica y sus padres. Al principio, Basilio se resistió, pero luego decidió no intervenir, si eran los padres de Verónica quienes organizaban todo, y estaban tan felices de que su sueño se hubiera cumplido, que hicieran lo que quisieran. Después de la ceremonia y del pequeño viaje de bodas, Verónica se mudó al apartamento de Basilio para siempre, y comenzó la vida conyugal. A pesar de todos los esfuerzos de Verónica, Basilio no pudo amarla como había amado a Emigria. Sí, su esposa le agradaba, se había acostumbrado a que ella fuera una buena ama de casa, atenta y cuidadosa. Pero ese sentimiento que le aceleraba el pulso, Verónica no lo provocaba en él. Aceptando su destino, Basilio se resignó, escondiendo en un rincón de su alma el amor por Emigria. Una noche, mientras estaban en la sala de estar, Verónica extendió las fotografías de la boda sobre la mesa de café. Ella brillaba de felicidad. Mira, Basilio, sonreía ella, señalando las fotos. ¿No fue maravilloso? Un día así, tantos invitados, todos nuestros familiares y amigos. Sí, Verónica, todo fue perfecto, respondió Basilio, tratando de ocultar su tristeza interior. Estoy tan contenta de que todo saliera como lo había soñado, continuó ella. Espero que tú también estés satisfecho. Claro, sonrió Basilio, aunque en su alma aún permanecía la tristeza. No lograba deshacerse de la sensación de que estaba viviendo una vida que no era la suya. Mientras tanto, Verónica se esforzaba por hacer que su vida juntos fuera feliz. Preparaba cenas deliciosas, cuidaba del hogar y siempre estaba cerca cuando Basilio necesitaba apoyo. Los días pasaban, convirtiéndose en semanas y meses, y Basilio se sumergía cada vez más en el trabajo, olvidando gradualmente a Emigria, su risa y el aroma de sus perfumes. Verónica continuaba cuidándolo a él y a la casa, esperando que algún día Basilio encontrara en sí mismo la fuerza para amarla como ella lo amaba. Así pasaron tranquilamente dos años más. Basilio compró un nuevo y gran apartamento y se mudó allí con Verónica. Él seguía desaparecido en su clínica día y noche, mientras Verónica lo esperaba en casa, a veces ocupada en manualidades y vendiendo toallas y servilletas bordadas con cuentas. Una noche durante la cena, Basilio apartó su plato de comida y miró atentamente a su esposa. Verónica, estoy pensando en nuestro futuro, comenzó él, moviendo el tenedor de una mano a otra. ¿No quieres tener hijos? Verónica suspiró y dejó el tenedor sobre la mesa. Sí, Basilio. Hace tiempo que sueño con eso. No me he protegido desde el día de nuestra boda, pero no puedo quedar embarazada. Confesó ella, con los ojos nublados por la tristeza. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Se sorprendió Basilio. Podríamos haber hecho algo al respecto. No quería molestarte. Como tú no insististe, pensé que aún era pronto para hablar de ello, respondió Verónica. Pero quizás sea hora de hacer un examen en tu clínica. Basilio asintió. Claro, querida. Debemos averiguar cuál es el problema. Empezaremos contigo. Mañana mismo lo organizaré. No hace falta, dijo Verónica de repente con timidez. Ya me he sometido a todas las pruebas. Estoy absolutamente sana. Basilio se quedó paralizado con el tenedor a punto de llevarse a la boca. ¿Y no me lo dijiste? Siempre estás ocupado con tu trabajo, dijo Verónica, con lágrimas en los ojos. No me atrevía a decírtelo. Tenía miedo de que te enojaras. Basilio suspiró y miró a su esposa, con lágrimas en sus mejillas. Probablemente realmente te he prestado poca atención. Se levantó y, acercándose a ella, besó sus mejillas húmedas de lágrimas. Pero prometo que intentaré corregir esto y mañana mismo me someteré a un examen. Al día siguiente, Basilio se dirigió a su buen amigo Nicolás, un médico especializado en estos temas. Tras examinarlo y tomar las pruebas necesarias, Nicolás invitó a Basilio a su oficina. Basilio, tengo malas noticias para ti, dijo Nicolás con voz seria. Lo siento, pero la enfermedad que contraíste no pasó sin dejar rastro. No podrás tener hijos. La noticia impactó tanto a Basilio que ni siquiera pudo subir a su propia oficina. Se quedó en la oficina de Nicolás, estudiando atentamente todos los documentos y sin decir una palabra. Una hora después, Nicolás no pudo soportar el silencio. Entiendo que esto es difícil, rompió el silencio, pero no es el fin del mundo. Hay otras formas de tener hijos y mantener la familia. Basilio siguió en silencio, sin encontrar palabras. Sentía que su mundo se desmoronaba. Había esperado que la llegada de un hijo los acercaría a él y a Verónica, haciendo su matrimonio feliz. Ahora eso no iba a ser posible. Basilio volvió a casa más sombrío que nunca. No podía engañar a Verónica, ni veía sentido en hacerlo, por lo que decidió decirle honestamente los resultados del examen. Tratando de evitar una conversación larga y difícil, comenzó a hablar de ello ya en la puerta de casa. Verónica, necesito decirte algo, dijo Basilio con pesadez, sirviéndose un vaso de whisky. No podré tener hijos. Verónica, dejando de lado todo lo que estaba haciendo, lo miró con lágrimas en los ojos. ¿Estás seguro de esto? Ella aún esperaba un milagro. Sabes, incluso los médicos experimentados a veces se equivocan. Lamentablemente, en mi caso no hay error, Basilio bebió de un trago su whisky y se sirvió más. Puedes pedir el divorcio si lo deseas, dijo tristemente, disfrutando del aroma de la bebida cara. No me opondré ni te reprocharé nada. Lo entiendo todo. Verónica se acercó a él y lo abrazó. Basilio, te amo. Si no podemos tener nuestros propios hijos, entonces viviremos sin hijos, respondió con firmeza. ¿Y si adoptamos un niño de un orfanato? Basilio sacudió la cabeza. No, Verónica. No estoy preparado para eso. No podré criar a un niño sabiendo que en sus venas no corre nuestra sangre. Y además, no olvides que soy médico y sé bien lo que significa la herencia genética. Verónica asintió con la cabeza. Entonces intentaremos vivir sin hijos, para nosotros, y se fue a su habitación para que Basilio no viera ni oyera lo amargamente que lloraba. Continuaron viviendo juntos, pero sin hijos. Basilio estaba completamente enfocado en su trabajo, y Verónica dedicó todo su amor materno no gastado a sus sobrinos, los hijos de la hermana de Conchita. Ella también se había casado y ya tenía dos hijos. Verónica pasaba tiempo con sus sobrinos como si fueran sus propios hijos, a veces llevándolos a su casa, pero con más frecuencia visitando a su hermana. Basilio, al observar la animada actividad de los niños ajenos en su hogar, solo se irritaba y se enfurecía consigo mismo. Los años pasaron sin que él se diera cuenta. Habían pasado casi 18 años desde que Verónica se convirtió en la señora Castro. Las clínicas de Basilio generaban buenos ingresos, y pronto vendió el apartamento y compró una gran casa con vistas sorprendentes del paisaje circundante. Como no tenían hijos, Verónica adoptó un hermoso gato de raza, con el que asistía a exposiciones, ganando premios. Basilio aceptó el pasatiempo de Verónica con tranquilidad, le entendía que ella necesitaba cuidar y mimar a alguien. Verónica, para entonces, había abandonado el deporte y había vuelto a ganar peso, pero Basilio no prestó atención a eso. La trataba con el mismo afecto y consideración que cuando ella cuidaba su figura y estaba delgada. Una tarde, mientras revisaba las noticias, Basilio se enteró de que Diego Torrado había fallecido y que mañana se celebrarían sus funerales. Se lo comunicó a su esposa y al día siguiente fue al cementerio. Entre las pocas personas que asistieron a despedir al señor Torrado, Basilio notó una figura familiar. Abriéndose paso entre la gente, se acercó y se colocó a su lado. Emigdia levantó los ojos llorosos hacia él y le sonrió tristemente. A pesar de los años transcurridos y el dolor que la había afectado, Emigdia seguía siendo encantadora. Basilio sintió de nuevo esa oleada cálida recorrer su cuerpo, con el corazón que latía acelerado. Junto a Emigdia estaba una joven con un vestido negro largo, cuyo rostro estaba oculto tras un amplio sombrero negro. Ella giró la cabeza hacia Basilio, observándolo detenidamente, y luego perdió todo interés en él. Tras el funeral, Basilio caminó al lado de Emigdia, apoyándola del codo. La joven con el vestido negro caminaba un poco más atrás. Esta es mi hija Pipi. Rompió el silencio Emigdia finalmente, también vino a la ceremonia de despedida de su abuelo. Aunque él no solía visitarnos con frecuencia, Pipi lo quería mucho. ¿Y tu esposo? ¿Por qué no vino tu esposo? Basilio miró a su alrededor con cautela. Mi esposo murió hace cinco años, Emigdia se detuvo y miró a Basilio a los ojos. Mi hija y yo ahora estamos solas. Sí, eres una viuda rica, Basilio asintió, sabiendo quién era el esposo de Emigdia. No es todo tan sencillo, respondió ella con una sonrisa triste, sí y no. Tengo dinero, pero solo hasta que me vuelva a casar, y solo una cantidad fija al mes. Pipi también, es una larga historia. Basilio estaba a punto de decir que no tenía prisa, pero en ese momento se acercó Pipi con el hermano de Emigdia. Tenían asuntos urgentes, y Emigdia, disculpándose, se fue, prometiendo que se encontrarían y le contaría todo a Basilio, un poco más tarde. De regreso en casa, Basilio no podía deshacerse de una extraña sensación de que conocía a Pipi, la hija de Emigdia. Aunque estaba seguro de que nunca la había visto antes. Sin entender cómo podía hacer esto, removía el té melancólicamente cuando Verónica entró en el comedor con el gato en brazos. ¿Has visto a Emigdia? En la voz de su esposa había un tono de celos. Sí, ella está tan hermosa como siempre. Basilio no pudo evitarlo y notó como el rostro de Verónica palideció y lágrimas llenaron sus ojos. Pero ella es una viuda rica con una hija adulta. ¿Para qué me necesitaría? Verónica suspiró pesadamente y, dejando al gato en el suelo, se sentó junto a Basilio. ¿No vas a dejarme por ella? Se acercó a Basilio y, apretando su mano, intentó mirarlo a los ojos. Pero él miraba por la ventana, profundamente pensativo, y no respondió a la pregunta de su esposa. Luego, como si despertara, dio un sorbo a su té frío y miró a Verónica. Eres mi esposa, y nunca te he dado motivos para dudar de mi fidelidad. Pero ahora, ahora no lo sé. Basilio abrazó a Verónica y la besó en la mejilla. Sabía que se estaba engañando a sí mismo. Si Emigdia lo llamara en ese momento, iría a ella sin dudar. Y luego, lo que sea que venga. Unos días después, Basilio estaba ocupándose de sus asuntos habituales en la clínica cuando le informaron que lo esperaba una mujer. Al salir al pasillo, Basilio vio a Emigdia, que estaba junto a la ventana, nerviosamente jugando con un pañuelo. Le ofreció pasar a su oficina y cerró la puerta con firmeza. Hizo que Emigdia se sentara en el sofá que estaba en la esquina de la oficina y se sentó a su lado. Emigdia guardó silencio, y Basilio también guardó silencio, pero este silencio era más elocuente que mil palabras. El aroma del perfume de Emigdia embriagaba la cabeza de Basilio, besaba sus manos y entendía que nada en el mundo podía prohibirle disfrutar de ese momento. Me voy mañana, finalmente rompió el silencio Emigdia, he resuelto todos los asuntos aquí, el resto lo hará mi hermano. Me alegra mucho haberte visto. ¿Quieres que vaya y te recoja? Viviremos juntos, tú, yo y Pipi. Basilio parecía haber perdido el sentido de la realidad de tanta felicidad. Tengo dinero, podré mantenerte a ti y a tu hija. Emigdia miraba a Basilio con los ojos muy abiertos y no sabía qué decir. Espera, según tengo entendido, estás felizmente casado, Emigdia se apartó suavemente de Basilio. ¿Y cómo le explicarás a tu esposa que te vas? Basilio bajó la cabeza y, apretándola con las manos, suspiró suavemente. No sé, Emigdia, no sé. No sé qué decirle a mi esposa, pero tampoco entiendo cómo viviré sin ti si estás libre ahora. Mi alma está como encadenada, quiere volar, pero no puede. Emigdia suspiró suavemente. Debo, quiero revelarte un secreto, se levantó y se dirigió a la mesa, mientras Basilio se quedó sentado en el sofá. No sé cómo lo tomarás, pero debes saberlo. Emigdia se quedó en silencio, como si estuviera a punto de dar un paso desesperado. En ese momento, se escuchó un ruido en el pasillo, seguido por la voz firme de la secretaria. Está ocupado. No puede pasar. No, esperen. La puerta de la oficina se abrió de golpe y en el umbral apareció Verónica. Como supo de la visita de Emigdia era un misterio, o probablemente fue su intuición femenina la que lo sugirió. Al ver a Basilio sentado en el sofá y a Emigdia de pie junto a la mesa al otro lado de la oficina, Verónica se calmó un poco. Basilio, necesito hablar contigo urgentemente, susurró Verónica, conteniendo la respiración. ¿Es realmente urgente? Basilio frunció el ceño. ¿Podemos discutir esto en casa? No, casi gritó Verónica. Aquí, quiero hablar aquí. Emigdia se volvió hacia Basilio. No los interrumpiré más, señor Castro. Gracias por su apoyo. Adiós. Sin darle a Basilio tiempo para reaccionar, Emigdia rodeó cuidadosamente a Verónica y salió de la oficina. Verónica se detuvo por un segundo y luego salió apresuradamente tras ella. Alcanzó a Emigdia en las escaleras, casi en la salida. No te lo lleves. Verónica miraba a Emigdia con desesperación. Tú lo tienes todo, dinero, hija, belleza. Encontrarás un buen marido, y él es mío, y he hecho tanto por él. Déjalo, por favor, olvídate de él. Emigdia miró atentamente a la esposa de Basilio que tenía delante, no dijo nada, suspiró en silencio y salió de la clínica. Verónica, que estaba en las escaleras, vio a través de las puertas de cristal como, poco después, un hermoso y lujoso automóvil se alejaba del estacionamiento. No subió al despacho de su esposo, sino que salió a la calle y también se fue a casa. Basilio regresó de la clínica cerca de la medianoche. Estaba algo apagado e indiferente. Se sirvió un vaso de whisky, salió al balcón y se sentó en una silla. Verónica temía acercarse a su esposo, sin saber qué podría decirle. Así que, tomando a su querido gato, se dirigió en silencio al dormitorio y, una vez allí, cubriéndose la cara con la almohada, dejó que las lágrimas fluyeran. Esa noche, Basilio no fue a la cama conyugal. Se quedó durmiendo en el sofá del salón y, a la mañana siguiente, tras tomar un café rápidamente, se fue a la clínica. Verónica lo esperaba por la noche para hablar, pero esa noche se repitió la misma situación. Basilio pasó la medianoche en el balcón con un vaso de whisky y se fue a dormir en el salón. A la mañana siguiente, al salir a la cocina para prepararse un café, encontró a Verónica allí. ¿Dormiste aquí? Preguntó Basilio con sorpresa, mirando a su esposa. No, no he dormido. Ni aquí, ni en el dormitorio, en ningún lado, Verónica parecía exhausta y cansada. Quiero hablar contigo. Bueno, hablemos. Basilio se sentó frente a su esposa. ¿Qué quieres saber? ¿Aún la amas? Preguntó Verónica con voz caída. Basilio miró a su esposa, luego a sus manos, y de repente, mirándola directamente a los ojos, pronunció con claridad. Sí, la amo. Durante tantos años intenté olvidar todo lo relacionado con ella, pero no pude. Perdóname, si puedes. ¿Y yo? Yo también te amo mucho. ¿Cómo voy a vivir sin ti? ¿Qué voy a hacer? De los ojos de Verónica brotaron lágrimas en torrente. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar amargamente. Basilio se sentó, aplastado por esos sollozos, como si una roca se hubiera desprendido de un acantilado y caído sobre él. Perdóname, perdóname. En su voz se notaba la desesperación. Durante tantos años me estuve engañando a mí mismo, y ahora ni siquiera sé qué hacer. Ya ni siquiera quiero vivir. No puedo seguir así, engañándote a ti y engañándome a mí. Verónica dejó de llorar y lo miró. Pero esa no es la solución, Basilio, su voz sonaba asustada, tenemos que encontrar una manera de resolver este problema. Lo he estado pensando durante varios días, Basilio apretó los puños, y no veo una salida. Lamentablemente, la vida es solo una, y está pasando de largo, y yo no puedo hacer nada al respecto. Se levantó y se dirigió hacia la puerta. Volveré del trabajo esta noche, y entonces pensaremos en algo. Él aún no sabía que la vida ya había decidido por ellos. Cuando Basilio se fue, Verónica, tras llorar un poco más, decidió despejarse y visitar a su hermana en busca de consejo, y tal vez ella podría sugerir algo. Se arregló, tomó su bolso, las llaves del coche y salió al pasillo. Se miró nuevamente en el espejo. No soy una modelo esbelta, pero sigo siendo una mujer cuidada y bastante agradable, ni siquiera vieja, pensó, cerrando la puerta de casa. Pasando por una pastelería, Verónica decidió comprar unos pastelillos para sus sobrinos, que adoraban los dulces. Dejó el coche en el estacionamiento, entró en la tienda y compró una pequeña tarta y un par de chocolates. Al llegar a su coche, Verónica de repente recordó que había dejado el bolso en el mostrador de la caja. Se dio la vuelta bruscamente y caminó de regreso, sin prestar atención a la pequeña camioneta que giraba en la entrada del estacionamiento. Sus pensamientos estaban lejos, la noche sin dormir y el estrés se notaban, y no escuchó de inmediato los gritos de advertencia y el ruido del motor. Cuando despertó de sus pensamientos, la camioneta ya estaba encima de ella. Verónica gritó fuerte, la tarta y los chocolates volaron en diferentes direcciones, y ella, golpeándose la cabeza contra el chasis de la camioneta, cayó directamente bajo las ruedas. Cuando a Basilio le informaron que la paciente grave que acababan de recibir, atropellada por un camión, era su esposa, se quedó sin habla. Su rostro palideció, y por un momento pareció que él mismo estaba a punto de desmayarse. En un instante, salió disparado de su despacho, sin notar las miradas sorprendidas de sus colegas. ¿Dónde está? Gritó mientras corría hacia la sala de emergencias. Llevan a Verónica al quirófano, dijo la enfermera, con una nota de compasión en su voz. Su estado es muy grave. Basilio, sin perder ni un segundo, convocó a todos los médicos que estaban en la clínica. Doctor Chávez, doctor Díaz, todos a la sala de operaciones. Ordenó Basilio, su voz sonaba firme a pesar del pánico interno. Necesitamos operarla de inmediato. Los médicos se reunieron a su alrededor, y Basilio, luchando contra sus propias emociones, comenzó a dar instrucciones. Doctor Chávez, usted se encargará de la anestesia. Doctor Díaz, ayúdeme con la cirugía. Debemos hacer todo lo posible para salvarla. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance, Basilio, aseguró el doctor Chávez, al ver cómo su amigo se esforzaba por mantener la compostura. Durante varias horas, los mejores médicos junto con Basilio lucharon por la vida de su esposa. El equipo trabajaba de manera coordinada y profesional, cada uno sabía su papel y lo cumplía a la perfección. Tenemos una hemorragia interna, dijo el doctor Díaz, mirando los monitores. Hay que detenerla de inmediato. Me encargaré de eso, respondió Basilio. Sus manos no temblaban a pesar del miedo y la ansiedad. Mantengan la presión estable. La presión está bajando, gritó la enfermera, observando los indicadores en la pantalla. Aumenten la dosis de medicamentos, ordenó Basilio. No podemos permitir que pierda más sangre. El ritmo cardíaco se está recuperando, informó el doctor Chávez unos minutos después. Mantengamos la presión estable. Excelente, asintió Basilio, su rostro permanecía concentrado. Ahora, revisemos los órganos dañados. El tiempo pasaba, pero los médicos no se rendían. Trabajaron sin descanso, y finalmente, la situación empezó a mejorar. La hemorragia está controlada, informó Basilio. Su voz estaba llena de alivio. El ritmo cardíaco y la presión están en niveles normales. Su estado se está estabilizando, confirmó el doctor Chávez, mirando los monitores. Va a vivir. Todo ha salido bien. Basilio finalmente se permitió exhalar. Sabía que aún quedaba un largo camino hacia la recuperación, pero lo más importante era que Verónica estaba viva. Gracias a todos, dijo, quitándose los guantes y mirando a sus colegas. Sin ustedes no lo habría logrado. Cansado pero satisfecho, Basilio envió a Verónica primero a cuidados intensivos y luego a una habitación de terapia intensiva bajo la supervisión de un buen médico rehabilitador, Roberto Marcos. Roberto era un hombre soltero y agradable de mediana edad. Cuidó de Verónica con tanta dedicación que no se dio cuenta de que se estaba enamorando de ella. Verónica también notó su atención y cuidado. Nadie nunca se había preocupado por ella con tanta sinceridad. Sus conversaciones se volvieron cada vez más personales y profundas. Roberto, consciente de que Verónica era la esposa del dueño de la clínica, no sabía qué hacer. Estaba avergonzado de sus sentimientos, temiendo cruzar límites inapropiados. Basilio también visitaba a su esposa en la habitación, pero hablaba con ella de una manera más distante, casi como si fuera una buena amiga a quien le había salvado la vida. Basilio, consciente de que tenía parte de la culpa en lo que le había sucedido a Verónica, intentaba de alguna manera aliviar su soledad. Pero no lograba mantener largas conversaciones con su esposa y no encontraban temas en común. Con Roberto, era todo lo contrario. Él y Verónica podían hablar durante horas, encontrando nuevos y nuevos temas de conversación. Roberto se sentía cada vez más atraído por Verónica y un día no pudo contenerse. Entró en la habitación de Verónica, vio sus ojos felices y de repente se armó de valor. Verónica, necesito hablar con usted, comenzó, sintiendo como su corazón latía con fuerza en su pecho. Claro, Roberto, ¿qué sucede? Preguntó ella, notando su nerviosismo. Yo, no sé cómo decirlo, continuó él, evitando su mirada. Pero no puedo imaginar mi vida sin usted. Verónica lo miró sorprendida, pero luego una sonrisa iluminó su rostro. Roberto, yo también siento algo por usted, respondió ella, sintiendo un calor que se extendía por su cuerpo. Nadie ha cuidado de mí como lo ha hecho usted. El apasionado romance comenzó justo en la habitación del hospital, cuando Verónica ya se preparaba para ser dada de alta. Sus sentimientos crecían día a día y pronto ya no podían ocultar su afecto mutuo. Cuando Verónica estuvo lista para ser dada de alta del hospital, decidió contárselo todo a su esposo. Basilio, necesitamos hablar, comenzó ella, sentándose frente a él en su despacho. Claro, Verónica, ¿qué sucede? Preguntó Basilio, sintiendo la seriedad en su voz. ¿Alguna vez me ofreciste el divorcio y dijiste que me entenderías y no te opondrías? Dijo ella, mirándolo directamente a los ojos. Espero que no te retractes de tus palabras. Sé que es inesperado, pero he conocido a alguien que realmente me ama. Basilio suspiró, pero no se sorprendió. Hacía tiempo que sospechaba que Verónica y Roberto estaban viéndose, y esperaba que ella tomara una decisión. Lo entiendo, Verónica, respondió él con calma. Si eso te hará feliz, no me opondré. Podemos arreglar el divorcio en términos que sean favorables para ambos. Verónica sintió un alivio inmenso. Gracias, Basilio. Espero que podamos seguir siendo amigos. Claro, Verónica, sonrió él. Siempre seremos amigos. El divorcio se llevó a cabo de manera tranquila y amigable, sin escándalos. Basilio le regaló a Verónica una de sus clínicas y le compró un buen apartamento. Un mes después, Verónica se mudó allí, llevándose sus pertenencias y su gato. Ellos y Basilio siguieron siendo buenos amigos. Semanas más tarde, Verónica descubrió que estaba embarazada. Estaba muy feliz, y Roberto también compartió esa alegría con ella. Roberto, vamos a tener un bebé. Le anunció con alegría, abrazándolo. Es maravilloso, Verónica, respondió él, besándola. Estoy tan feliz. Una semana después, Verónica y Roberto se casaron. Su felicidad parecía no tener límites, y esperaban con ansias la llegada de su bebé. Mientras tanto, Basilio aceptó con calma el divorcio de su esposa y comenzó a acostumbrarse a la soledad. Se sumergió aún más en su trabajo, tratando de llenar el vacío en su vida. Aunque estaba genuinamente feliz por Verónica y Roberto, en el fondo de su corazón se sentía abandonado al margen de la vida. Una noche, sentado en su despacho, Basilio reflexionó sobre su vida. Recordó a Emigria, su primer amor, y sintió como su corazón se encogía de nostalgia. ¿Tal vez debería intentar encontrarla de nuevo? Pensó en voz alta, mirando por la ventana las luces de las casas y calles de la ciudad. Una mañana, después de informar a la clínica que estaría ausente durante unos días, Basilio se dirigió a la ciudad donde vivía Emigria. Sin mucha dificultad, encontró la mansión de una de las viudas más ricas de la ciudad, comprando dos ramos de flores lujosas, se dirigió a la mujer que siempre había amado. Emigria lo recibió al principio con frialdad, con una expresión de rostro impenetrable. —Hola, Basilio. Espero que tu esposa no venga detrás de ti para armar un escándalo. No necesito escenas de celos. —Ya no tengo esposa, Basilio la miraba felizmente. —Soy libre y he venido por ti y por Pipi. Las cejas de Emigria se alzaron y la máscara fría de su rostro se desvaneció de inmediato. —Entra, no te quedes en la puerta. Basilio le entregó los ramos de flores a Emigria y entró en la casa ricamente decorada, que parecía rebosar de lujo y abundancia. Emigria le pidió a la sirvienta que pusiera la mesa para dos. —Pipi no está en casa en este momento, está en la universidad. Está estudiando para ser doctora, al igual que su padre. Basilio miró a Emigria con sorpresa. —No sabía que tu esposo también era médico. Emigria soltó una amarga sonrisa. —¿Estás seguro de que quieres llevarme contigo? Lo miró atentamente y con severidad. —No soy rica. Todo esto es mío solo mientras no me case. Soy un ave en una jaula dorada. Menos mal que los estudios de Pipi están completamente pagados, porque si no, no sé cómo habría vivido. Basilio se acercó a ella, la abrazó con fuerza y le susurró con fervor. —He esperado tanto tiempo por esto, que estoy dispuesto a llevarte ahora mismo, así, con este vestido. Tengo suficientes recursos para hacer tu vida colorida y feliz. —¿Y por qué dices que estás en una jaula dorada? Invitó a Basilio a la mesa puesta y comenzó a contar su historia lentamente. —No puedo decir que fui feliz al casarme con un hombre rico, aunque tenía todo lo que deseaba. Al principio todo era como en un cuento de hadas. Mi esposo cumplía cualquier deseo mío y me llevaba en brazos, hasta que supe que estaba embarazada. Mi esposo, mucho mayor que yo, sospechó que el niño no era suyo. Había estado casado tres veces antes de mí y tenía cinco hijos de esos matrimonios anteriores. En su último matrimonio no tuvo hijos. Una vez me dijo que no podía tener más hijos. No sé la razón, pero él estaba seguro de eso. Comenzó a tratarme con mucha desconfianza, aunque no me maltrataba ni me insultaba. Seguía amándome, vistiéndome con ropas bonitas, especialmente cuando salíamos, pero me sospechaba de infidelidad y me asignó un par de guardaespaldas. Cuando nació Pipi, mi esposo inmediatamente hizo una prueba de ADN y me demostró que la hija no era suya. Al principio pensé que esto era el final, que me echaría a la calle junto con Pipi, y todo apuntaba a eso, pero ella era tan linda y nada caprichosa, que mi esposo la amó y la crió como a su propia hija. Sin embargo, no me perdonó, aunque intenté justificarme y le dije que nunca le había sido infiel después de casarnos. No me creyó y redactó un testamento en el que todo su patrimonio y negocio se repartían entre sus hijos legítimos. Compró a Pipi un buen apartamento en el centro de la ciudad, pagó por su educación en el colegio, luego en una universidad prestigiosa, y nos asignó un sueldo mensual tanto a ella como a mí. Con una condición, no tengo derecho a casarme, de lo contrario perderé tanto el dinero como el derecho a vivir en esta casa. Lo único que puedo llevarme son mis pertenencias y algunas joyas especificadas en los documentos. La gente se asegura de que se cumpla la voluntad de mi difunto esposo con mucho cuidado, por eso pienso que mañana ya aparecerá alguien de los abogados de alguno de los hijos de mi esposo para hacer preguntas sobre ti. A mi difunto esposo lo conocían muy bien en esta ciudad, por lo que no cualquier hombre se atrevería a cortejar a su viuda. Pero a ti nadie te conoce. Así que, esperaremos a los visitantes. Emigdia se quedó en silencio y miró por la ventana, donde el día terminaba con un atardecer brillante. Que vengan, Basilio estaba tranquilo y feliz. Ya te dije que tengo dinero, y también estoy bien provisto de vivienda. Prepárate. La gran casa te extraña a ti y a Pipi. Basilio terminó su té y, de repente, como si despertara, miró a Emigdia. Entonces, ¿quién es el padre de Pipi? ¿Y qué tiene que ver el médico? Emigdia levantó la vista hacia Basilio y se echó a reír. ¿Aún no lo entiendes? Pipi es tu hija. Basilio se atragantó con el té y casi dejó caer la taza de sus manos. Mi hija. Pipi es mi hija. Basilio tartamudeó. Entonces, por eso me parecía familiar, tiene algo de parecido conmigo. Es muy parecida a ti, lo corrigió Emigdia, solo que no lograste ver bien su rostro bajo el ala del sombrero. Basilio se levantó, se sentó, luego volvió a saltar y se sentó de nuevo. No sabía cómo lidiar con los sentimientos que lo abrumaban. ¿Y Pipi sabe quién es su verdadero padre? Sí, que Emigdia apartó el plato sin haber tocado la comida, tuve que contárselo todo después del funeral de mi padre. Es una buena chica, inteligente, lo entendió y lo aceptó tal como es. Al día siguiente, Basilio, después de esperar a Emigdia, quien estaba arreglando todos los documentos necesarios con los abogados, la llevó a su ciudad, a la casa donde vivió con Verónica hasta hace poco. Para cuando él llegó, la casa había sido remodelada y no quedaba nada de la vida anterior de Basilio. Un mes después, Basilio y Emigdia celebraron una boda sencilla, invitando solo a las personas más cercanas, y un mes más tarde, Pipi llegó de visita. Rápidamente se entendieron, a pesar de que apenas se conocían. Quiero hacerle un regalo a mi hija, dijo Basilio durante la cena familiar. Que sea una compensación por no haber participado en tu crianza. Miró a Pipi. Aunque si supieras cuánto lo lamento. Te dejo en herencia la clínica que se encuentra en esta ciudad. Es la primera con la que comencé mi negocio. Que te traiga felicidad también a ti. Pipi miró a su padre con asombro. Gracias, papá. No puedo creer que esto sea posible. Al día siguiente, Basilio cumplió su promesa y registró la clínica a nombre de su hija. Basilio no le contó a nadie que había encontrado a su hija. Ahora era feliz, y habiendo encontrado el amor y la paz, vivió el resto de sus días. Pasaron varios años que Basilio vivió con Emigdia en amor y armonía. Disfrutaban de cada momento juntos, viajaban y pasaban mucho tiempo con la hija de Basilio, Pipi. Ella se graduó de la universidad y trabajaba en una gran ciudad como una doctora poco conocida, ganando poco a poco el reconocimiento de sus colegas y la confianza de sus pacientes. Basilio también seguía trabajando en la clínica, pero cada vez menos, ya que su salud comenzaba a pasarle factura. Nombró a un médico jefe, y él mismo casi se retiró de los negocios. Sin embargo, el tiempo es implacable, y un día, después de una larga enfermedad, Basilio falleció. Las clínicas que tanto amaba y a las que dedicó gran parte de su vida se dividieron según su testamento. Una clínica fue para Emigdia y la otra, como Basilio había prometido, fue para su hija Pipi. Pero últimamente, cuando Basilio ya no tenía fuerzas para controlar el trabajo, empezaron a suceder cosas extrañas en su primera clínica. Buenos médicos renunciaban sin razón aparente, y las opiniones de los pacientes empeoraban cada vez más. Pipi decidió investigar las causas de este declive. Se hizo pasar por una simple asistente y se empleó en su clínica. El jefe, un hombre tonto y astuto que se había infiltrado en la clínica con engaños, inmediatamente notó a la joven y agradable mujer y comenzó a acosarla con propuestas indecentes. Oye, guapa, le decía guiñándole un ojo. ¿Qué tal si tomamos algo esta noche? ¿Puedo mostrarte la ciudad? No, gracias, respondió fríamente Pipi, tratando de contener su ira. Cuando el hombre se dio cuenta de que Pipi no solo rechazaba sus propuestas, sino que también lo amenazó con denunciarlo a la policía, decidió vengarse. En una junta médica, la acusó de haberle robado un reloj caro. Esto es inaceptable. Gritó el frente a los médicos y enfermeras reunidos. Pipi ha robado mi reloj. Tenemos que registrarla. Todos se quedaron petrificados ante tal acusación y miraron a Pipi. Algunos apoyaron a su jefe, mientras que otros, conociendo el carácter podrido del jefe, defendieron a Pipi. Esto es absurdo, dijo una de las enfermeras. Pipi no pudo haber hecho eso. Sí, solo la conozco desde hace unos días, pero es una trabajadora honesta y diligente, agregó otro médico. Entonces, sin querer ocultar más su derecho, Pipi sacó documentos que demostraban que ella era la dueña de la clínica. Aquí están los documentos, dijo con firmeza mostrando los papeles. Soy Pipi Castro, la hija de Basilio Castro. Y soy la verdadera dueña de esta clínica. El jefe se desinfló de inmediato, su rostro se volvió pálido. Esto, esto es una broma, murmuró. Una prueba para verificar su honestidad. Pipi no le dio la oportunidad de continuar. Sus bromas son inaceptables en mi clínica, dijo ella, con una voz fría y decidida. Está despedido. Ahora salga de este edificio. El jefe intentó justificarse, pero los médicos y enfermeras se alinearon con Pipi. Váyase, dijo uno de los médicos. Ya no es necesario aquí. Cuando el jefe, levantando la cabeza con orgullo y mirando con desdén a los presentes, dejó la clínica, Pipi suspiró aliviada. Gracias a todos por el apoyo, dijo ella. Ahora tenemos que devolverle a esta clínica su antigua gloria. Haré todo lo posible para que aquí vuelvan a trabajar los mejores especialistas. No tienen idea de por qué los mejores médicos tuvieron que irse, de repente no aguantó una de las enfermeras. Nuestro tonto jefe, considerándose un gran doctor, intentaba mandar a todo el mundo sin siquiera entender una parte de lo que había que hacer. Cuántas operaciones se cancelaron por su incompetencia. Y cuando un médico intentaba contradecirlo, él montaba un escándalo o despedía al médico de inmediato, agregó un médico bastante joven. No se preocupen, sonrió Pipi. Aunque tengo un título de médico y varios años de experiencia, no interferiré en los tratamientos que el médico haya determinado. Pero exigiré responsabilidad por los errores y fallos. Y me alegrará si resolvemos los casos difíciles juntos y nos pedimos consejo mutuamente. Los médicos se miraron entre sí, sintiendo la mano de una verdadera líder y especialista. Pipi rápidamente puso en orden la clínica, recuperando al buen personal que se había ido debido a la mala dirección. Ella habló personalmente con cada médico, convenciéndolos de regresar y continuar el trabajo de su padre. Sé que últimamente ha sido difícil aquí, les decía ella. Pero prometo que haremos de esta clínica la mejor nuevamente. Por favor, regresen y ayúdenme en esto. La mayoría de los médicos aceptaron, impresionados por la determinación y sinceridad de Pipi. Pronto la clínica comenzó a recuperarse. Las opiniones de los pacientes mejoraron y el ambiente se volvió mucho más amigable y profesional. Una tarde, mientras Pipi estaba en su nuevo despacho, entró Emigdia. —Has hecho un gran trabajo, dijo ella, abrazando a Pipi. Papá estaría orgulloso de ti. —Gracias, mamá, respondió Pipi, sintiendo su calor y apoyo. —Lo hago por él y por todos nosotros. —Lo sé, querida, sonrió Emigdia. —Y estoy segura de que lo harás muy bien, porque eres una copia exacta de tu padre, igual de perseverante y decidida. Pipi sonrió en respuesta, sintiendo que su familia, a pesar de las pérdidas, se había vuelto aún más fuerte. Estaba decidida a continuar el legado de su padre y hacer de la clínica un lugar donde los pacientes siempre recibieran la mejor atención médica. Unos meses después, la clínica se convirtió nuevamente en una de las mejores de la ciudad. Pipi seguía trabajando incansablemente, dominando nuevas prácticas y métodos de tratamiento, manteniéndose al día con los tiempos. Desde el cielo, Basilio podía sentirse orgulloso de su hija. Su legado estaba en buenas manos, y la clínica que tanto amaba seguía prosperando gracias a los esfuerzos de Pipi y su equipo.